Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con más Phantasy Star Online. Y nada, nos quedaba por hacer las ruinas después de dos semanas que llevamos sin grabar, ¿no? Que yo recuerdo. Sí. Si calculo bien. A ver, tenemos que hacer las ruinas. Aquí pueden ser objetos chetos. ¿Quién crea la partida? Pues el que tiene más nalga, que no es porque tiene una build de mierda, pero bueno. Pues entonces no os quejéis. Mierda, que le da espacio. Ya la hemos creado todos alguna vez, así que repetir lo mismo me da. Pues que la cree, Tini. Voy. Creo que fue el primero en crearla, pues que la vuelva a crear él. La creí el otro día también, ¿sabes? Pues te jodes si la crees otra vez. No, no. Yo mientras me fusionaré con su cuerpo de robot. Es más, debemos fusionarnos todos en uno solo. Mierda, esto se controla fatal. La primera mayúscula, acordaros. La primera mayúscula. No, se ha ido. Me fusionaré con Juanpe. Ven aquí, dame tu cuerpo. Ya está. Vale. Ahí, que esto se va donde quiere. Yo impartí. Ahí ya la veo. A ver, Juanpe, me meto yo ahora. Nekar siempre es el último. Espérate. Cuando Nekar termine de meterse, dímelo. Ya está. Ya está. A ver, me meto yo ahora y Juanpe ahora después. Nekar lo puede decir. Ahora puede hablar. Es verdad, ¿qué cojones? Nekar, puedes hablar. Habla. No hablo. Vale. Puerto, estamos lo mismo. Ya ha entrado Juanpe, puedes meterte. Que estamos lo mismo de siempre. Estoy yo. Estoy en ello. Esta Tini. Tini. Ya, ya. Hola. Bueno, así lo hemos dicho antes, creo. ¿Qué va? No sé. ¿Qué más da? Está Nekar también y ahora puede hablar desde hace unos días. Puede ser malo. Sí, le han operado la voz. Ahora ya no es mudo. Aunque como si lo fuera, porque pasa de mí y Juanpe y Nekar. Creo que los comentarios pongan a la gente. Molaba más Nekar antes cuando no podía hablar de Nekar. Sí, antes molaba más Nekar. El otro día me dijeron, no sé quién me dijo por el LOL. Así que no es la chica con la que estoy estoy jugando. Y yo en Nekar. Que ahora tiene el micrófono ya. Que se cree de la hindo. Y yo, qué chica. ¿De qué está hablando? Hostia, Nekar. Tenemos un nuevo amigo. Sí. Eso me cae bien. Nekar es el hombre ilusorio del Mass Effect. Que yo tengo miedo, macho, no sé. Las ruinas vas a ser una putada. Las ruinas que eran Dark. Las ruinas no. Lo que pasa es que los objetos tienen estadísticas, ya lo sabes. Native, Altered Beast, Machine y Dark. Si tienes el tuyo Dark, si tiene porcentaje de Dark, pues le vas a quitar más. Por eso lo digo, por llevar Dark o no. Pero no tengo Dark en un arma. Eso estoy mirando yo. Tengo nada, nada y ya. Porque tengo dos armas. Por cierto, estoy a medio de crear el nuevo icono, pero no me da tiempo terminando. A ver si adivináis de qué. Ah, es que estás creando. Yo sí lo sé. El que es. Ah, no sé, que Give me... Te lo pongo otra vez. No lo sé, tío. No lo pillo. Give me Money Player, sí. Ah, qué cabrón. Vale, ya. Ya lo pillo. Pero tengo que ponerle la cara como armadura o algo así para que no te quede molde. Pon una cuadra de estas, o que son así como un pentágono. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Ítems. Joder. Es que estoy aquí hablando con la del banco, pero no me estoy enterando de qué estoy haciendo. No puedo usar, no puedo usar ningún arma. Mejor. Ni el Reverser me quedan diez nada más que... Y para el Gifo ya nivel 3 me quedan nada más que diez de magia. Venga, vamos... Vamos a las ruinas. Sí, venga. Si lo hay monomates, podemos seguir. Espérate, que la verdad es que no sé si tengo miedo. Juan P no se ha ido. Yo sí, yo sí que tengo, yo sí que tengo. ¿Cómo la lío? Bueno, yo voy entrando. Yo ahí lo dejo. Claro, voy contigo. Esa caja del principio la rapiño yo también. Tranquilo, tengo una pistola y solo que les quitaré ceros. Yo también, pero como los puedo matar de una. No, pero tu pistola es mejor. Yo es que no pusas ni esa todavía. Vale, ya estamos, Thor. Vamos. El Forest está bien, eh. He ido a hacer una visita instantánea. ¿Sigue el dragón por allí? ¿Lo has comprobado? Sí. Oh dios, nada, para empezar un Delsaber. Su puta madre. A por él... Joder, que bien apunto. El Delsaber es los que me manezco de salir en el modo enfrentamiento. Hostia, luego podríamos, en algún capítulo o algo, hacer un versus o alguna polleza así, macho. Se podría aquí. Se podría hacer versus, sí. Pero no vale, tú tienes Hifoje, nos violas vilmente. Pero que tengo Hifoje, pero no tengo una mierda de vida ni de nada. Bueno, la verdad es que... Hablando de Hifoje, no estaría de más que lo usara. No me pegues, no me pegues, no me pegues, me pego. ¡Ahí va! ¡Dios! ¿He muerto ya? Ya podéis revivirme. Vale, vete aquí. Sí, he muerto ya, sí. Eh... ¿Revivo ya o que tengo más? Sí. Ay, no me he fijado cuántos Munatomizers tengo. Ahí tengo para cuatro. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Munatomizers tengo tres. A ver... Ah, no me he puesto las cosas. Joder. Me tendría que haber equipado... Hostia, y me tendría que haber puesto un Hifoje o algo así. A ver, si está ahí el Devan lo sigo teniendo una más que para mí. Sí. Pues nada, he gastado... He gastado magia para nada. Qué cabrón. Ah, verdad, que ya no... Claro. No, el resto sí que lo tengo para poder curaros. No tengo. ¡Su puta madre, tío! Esto no vale. Su punto-cuento. No, esto creo que le va a afectar electricidad, pero es... Esto es como los Garanth. Rezar a ver si lo congelo o algo. Si lo congelo yo. Ah, nada, esta no. Si se ha muerto, se ha muerto. Tranquilo, yo lo hago mejor. Un Trimate in the floor, pero no ha aguantado mucho tiempo. Entonces lo coge Ponte y cobró por él. Espérate, ¿por qué estoy yendo con la puta espada? Que aquí sí que no puedo arriesgarme a ir de cerca. Porque aquí no los tiro, no es como las minas. Que son muy fáciles. Mira, subí de nivel justo. Si lo sé, si lo sé, espameo más gifoyes. Que muy bien han salido gratis. Bueno, aquí yo voy a hacer de asistencia. Yo voy a tirar... A ver, el palo para mí. Voy a tirar gifoyes para que se queden stuneados como gilipollas y les vayáis pegando sin mucho riesgo. Ahí ya tanto las cajas. Espaldita. Espaldita. Deja las cajas, cabrón. Macho, ¿me podía parar alguna vez en cuando? Yo te juro. Ay. Muevete, tío, muevete. Sí. Pues aquí se les puede esquivar todavía. Sí, no, esto. Yo estoy por arriba. Luego, después de pasarnos, deberíamos meternos en hard para que se vea el aumento de dificultad. Eso es si llegamos a nivel... Si llegamos a nivel 20, porque hace falta nivel 20 para entrar. Ahí por ahí, Pablo, fue yo a nivel 6 en el suelo. Fue yo a nivel 6. En el rincón. Sí. Voy, voy para allá. Me caso está peleando contra la pared en mi pantalla. No, está... Está abriendo cajas. No, no. Ahí ya... No, es lo que es típico, que para no... Como esto es de la época de Dreamcast... Mierda, da una trampa. Coño. Un show. Oh, no. Oh, no. Porque ha salido ya esto, tío. Ya. Ay. Sí, sí. Voy a... Voy a revivir como un héroe. Vale. Buscarla aquí. Ah, Tini ya el sot, el puto Tini. Sí, me lo acaban de dar. Pero... No tendrás que... A ver. Ahora, en cuanto limpiamos esta sala, esperar un momento que me voy a tener que customizar las técnicas. Además, que la... De ruinas yo no me acuerdo ya que le afectaba a cada bicho, macho. Antes me las sabía todas de memoria. El mate que os dejo, el monomate, que eso sí que me hace. A ver. Va a ser por la puerta doble, seguramente. Así que vamos primero por el optativo o algo, porque necesitamos subir de nivel. Vale. Esperad un momento, que me customice las técnicas, anda. Sí, sí. Que le he cagado. Vale. A base de bien. Mientras se le vinta del más como agoyente en medio de la pelea. Y el hielo me tengo que dejar, porque no tengo rabarta. Si encontréis un rabarta me vendría muy bien. Vale. Mientras a darle... Bueno, ya podemos seguir, eh. ¿En qué nivel evolucionaba el mag otra vez? En el treinta y cinco. En el treinta y cinco. Ahí, y no me he fijado, no me he fijado porque quiero que me evolucione a un mag específico. Hay un telepo. A ver, antiote creo que no lo voy a dar. Antiparalesis. Sí, antiparalesis le tengo que dar. Estamos ya aquí, en el telepo. Vale, vale, no. Sí, ya estoy, ya voy, ya voy. Que mientras le estoy dando comer al mag no puedo entrar, pero he gastado... ¿Ey? Oye. ¿Qué, qué? Nada, que ha tardado lo que ha querido y más en meterse al tele por esto. Bueno, hay dos formas aquí no buenas. Eh, Juan, espérate, ¿te acuerdas? Sí, la... Ah, no, pero en estas no se puede. Quiero atravesarlas. Se podía hacer el fantasmico más. Sí, se pueden atravesar estas paredes, pero estas no son. Tiene que estar pegadas una pared que no tenga aquí un... Eh, han salido enemigos a la sala de antes. Seguramente esas de ahí las podremos atravesar. Tengo miedo. Vale, voy. Tener miedo ahora es así. Guau. Guaiba. 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 Ahora es cuando el shock llega y consigue su momento estrella. Muy bien, no le he negado a nadie. Están todos muy confusos. ¿Quién sube de nivel? El putotini. Ya ha subido de nivel, me cago en tu padre. Claro. Uff. Con el rabartes que esto los congelaría de vez en cuando y todo. O sea, la zonde nivel 1. La zonde creo que ya lo tengo a nivel 2. Deja de comprobarlo. Pues si lo tienes para mí. Lo tengo al nivel 1 y no lo puedo usar todavía. Me lo cojo. Si no, si esa sala de ahí ya decía yo que era optativa. Lo que pasa es que si hubiéramos venido por aquí antes seguramente podríamos haberle dado. Sí, habríamos abierto el este y lo habíamos dado. Sí. Pero bueno, creo que había cajas nada más. No hace falta que volvamos. Sí. No, no. No somos tan... bueno, necas, tío. Qué bocao, negro. Tío, que aún así siguen quitando. Que son chunguillos. O sea, estos son una mierda. Es lo peor que te puedes encontrar en las ruinas. Pero aún así son cabrones. Hifoje de nivel 3. Hifoje de nivel 3. Eso tiene mi nombre escrito. Un trifluid. Oh, un trifluid. Madre mía. Esto no vale. Mierda, me iba a disparar y me cojo el trifluid. Ahora te lo suelto. Suéltamelo ahora. Hifoje no lo puedo usar todavía. Madre mía. Mejor que ya lo tengo. Voy a... Voy a mirarlo. Hifoje lo tengo al nivel 1 también, nada más. Vamos. Pues a nivel 3 va a triunfar. Mira la trampa. Qué lento son los dos. Ya no me acordaba. Aquí hay otro. Aquí hay un Monatomizer para quien le haga falta y un Brand. El Brand más 5. El Brand más 5 hay, Juan B. Malo a ti. Oh mierda. Hay del Saber. Es que los del Saber meten unas hostias que te cagas. Y los ataques físicos, de vez en cuando, cuando se les suminea el brazo, yo creo... Está muerto. Se separan las hostias. O sea, les quitas 0 con quien seas. He morido. Y yo me estoy quedando sin Monofluis. Sigo yo. Voy a tener que dejarme los cuartos y comprar un D-Fluis o algo. Un autogun rara. Sí. Para quien la haya cogido. Venga. Me quiere ver los hostias que llevo a ver, Juan. Vale. Ahí tiene que haber trampa, tío. O sea, por obligación. No veo nada. Me voy. Me voy. Juan B. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Lo has hecho, cabrón? Vaya que sí lo he hecho. ¿Cómo? He atravesado la pared. No sabéis la técnica. Y ahora como me he venido me vuelvo. Espérate. Espérate. Ahora no me va a salir. Estoy encerrado ahora. Skill. ¿Qué cabrón? Esto es. Hay que poderse ir mirando hacia la pared. O sea, te pones aquí al lado en la esquina. Miras hacia la pared. Te pones la cámara detrás tuyo. Y vas como hacia delante y hacia el lado. Ahí. Le das muchas veces hacia delante y hacia el lado. Y te cuelas. Con un poco de suerte. ¿Me veis el de este que me ha subido el nivel? Sí. Sí te lo veo. ¿Ya te sale, Juan? No, no. La NECA. El doble. Ah, sí, sí. La mejor es más. Decía que si te saliera detrás a las paredes. No. Pero bueno, me he saltado que... Teníamos que haber vuelto atrás para pulsar otro interruptor. Esta sala es la obligatoria. La de la catarata. No me has hecho falta. Puerto me lleva un knife, Juanpe. Pues lo quieres. Ah, la sala obligatoria de la catarata voy para allá. Ahí hay mucha armadura. Hay mucho azul atrás, eh. En la parada. Esta partera va un poquillo llena de víctimas. Aquí salen bastante soleadas. Y voy a la parte de la catarata. ¿Qué había en la catarata? Había algo. Partizan. Del saber aquí. Del saber ahí por ahí. Yo me uno fluido, Pablo. Ahí. Y la partizan para la tienda. Ya está muerto. Qué viaje me ha sueltado. A ver, venga, vamos. Aquí seguramente salga un Dalbelra y... Y a lo mejor... Las estas, macho, las... Las Sorcerer, la Dark Sorcerer, sí. Confía en el Shadow. Sí, no. Tú deberías quedarte con el arma cheta de matarlos de una, cabrón. El de Saber de Granada acabo de cargar con eso. Tengo una arma que congela, tengo una Ice Knight, pero... Eso no juega nunca. Fuerza en su tercera o nada. Sí, Dios, la Fuerza en su tercera es la arma macheta, no quita nada. Pero es que congela siempre. Hay una maga. Ay, qué hostión. Dios, qué hostión. Vaya que soy un ave. Ay, mira, no me acuerdo que tenía el resto ahí. Tiene en la sección. Sí, lo sé, pero estoy pando los de delante. Con mi shot de 20% de Dark. O me ha congelado. A ti la ha congelado vilmente. Yo te curo. Gracias. A ver, si no recuerdo mal a las... Bueno, ahora ya da igual. Ya ha muerto, ha muerto. Les afecta el fuego. Pero es que les tiro lleno a ver si las puedo congelar, porque les puedo hacer más tramer. For those of you, Signe, ¿no? CHH is going on. A ver, hay un evento que lo están anunciando ahí arriba todo el rato y no me estoy enterando de qué va. Termina... Ah, mira, por lo visto hay un draw rate de dos. Pero bueno, eso da igual. Si estamos en normal, no nos van a ser objetos raros. Bueno, si sale un enemigo raro, sí, pero no va a colar. Pero en normal solo hay un objeto raro que me parece que salía y era la de Slow War, así. O sea, no. Ya me he chupado los bonofluis. Alá, ahí. Oh, qué rico de vida me ha dejado. A mí a tres. Juanpe, curate o te curo yo, espérate. Bueno, ahora estás invencible. Sí. Usa... bueno, no uses el ataque especial, es un poco pronto. No, va a congelar. Me va a congelar. La, la mate, la mate, la mate. Me lo más. Antíote por aquí. Un stick. Lo voy a coger porque son de mago, pero es que no los voy a llegar a usar seguramente. Lo vende, ya que es un de mago, vende. No, no, sí. Antíote no lo cogeis, porque a lo mejor a mí más le gusta. Al mío le gusta los antiparálisis ahora. Sí, a mí también. Pero hay que subir la magia. Hay cajas, no es una trampa, no. No, no es una trampa, seguro. No, mira, mira arriba. Vamos, bueno, primero, eso te envenena. Hay que matarlo. Y lo segundo, ¿quién lo demuestra? Creo que son las amarillas. Creo que son las amarillas. Estas me parece que están a salvo. Mira, ya, te las abro y todo. Vamos, hierro. Abrir la... ¿Quién lo demuestra? Neckar lo va a demostrar. Uy. Ahí. Eso hay que romperlo o si no explota. Pero Neckar avisa cuando te metas debajo de la trampa, ¿sabes? Esas que han del cielo. Y de hecho, si miras hacia arriba, no sé cómo... Un Evade Material. No lo he cogido yo, ¿eh? Lo he cogido yo. Creo que soy el que más evasión tiene de todos vosotros. Sí, no, sí. Deberías cogértelos tú. Pero es más... Aunque deberías pierde más... ¿Cómo se llaman? Dex, Materialog... Oh, mierda. Y verás que... No, eso no me dale. Ya no, así es lo que saca, pues son muy raros. ¿Cómo te ha pegado congelar? No lo sé. Le estoy quitando unos ceros muy interesantes. Yo unos dos es que no veo. No, no, pero es que de cerca también le quito ceros. Pues... No me pienso tomar el trifluid. No sé cómo queréis que os lo diga. Ya estamos. Que yo... Confía en el Shadu. No tendréis monofluid, ¿verdad? No. No lo creo. No, la persona es que vaya me voy a comprar algún difluid ya, porque es un poco... Está un poco feo esto de no tener magia nunca, macho. O... O... A tu izquierda, Pablo. De derecha tuya, ¿verdad? Oiga. Ya está, cara. Yo apunto a los demás lejos, porque como... Como tengo tan buena puntería... Y esto acierta, ¿sí? A todos con esto. Aléjate de mí. ¡Au! ¡Mierda, muerto, Neka! ¡Mierda, muerto, Neka! Tengo dos monotomíces, le curo yo. Bueno, tengo en esta 99 ya. Porque mueren mucho. Hay muchos bichos ahí. Neckar... Usarlo... Neckar lo usa también. Da igual. No, pero no lo uses ahora, Neckar. Lo ha usado también. Creo que no. No le ha contado. No sale el 2. No sale el 2. No le ha contado. Pero sin embargo, Neckar se ha quedado con la pose. De hecho, lo sigo viendo con la pose. Sí, yo también. Y yo. Neckar, ¿has hecho tu ataque en tu pantalla? Sí, sí. Pues en la nuestra... El tiempo es en el rayo. Pues no has hecho nada. En la nuestra no ha llegado a hacer nada. Pero te has quedado con la pose como un gilipollas un buen rato. Es que me gusta verme bien. Detrás mío... Y en mí. No tengo magia... Ahí quito una mierda... Bueno, pero sube de nivel que no es todo. Así empezábamos todos en la PSP. Sobre todo yo que iba por debajo de nivel. Siempre. A ver, voy a... Mientras hacéis las cosas yo le voy a dar de comer al mag. Que os den por culo. Sí, cabrón. Es que haciendo como hago yo. Sí. ¡Va, meseta! De acogir soy un héroe. ¿Qué es? Ya sabes. Ay, qué hostia me ha soltado. Si yo os ayudaría, pero es que lo estoy dando de comer al mag. Pues... A ver, me están llamando. Esperad, ahora... Cago en la... Esperad un segundo. Enfrentad a vosotros contra estos. Yo voy a tirar un telepipe. Y me voy a volver a... Voy a dejar aquí un telepipe para que no pongamos. Ahora, ahora vengo. Por Dios que tiene el puto oscuro ese. Es que no se puede. No es que haga cero. Es que te lo evade todo. Ya, ya, ya lo sé. Y no es la primera vez que me he visto a estos. Ya está. Vamos al telepipe y aprovechamos para comprar porque... No sé cómo iré de Monomakers, por otros. ¿Qué gasto se compres? Bueno, ya tengo seis ahora mismo. No me haya falta. Pero ya que aprovechamos la pausa, pues eso. Yo se tiro de resta. Claro, tú que puedes. No te jode. Yo te lo a nivel 3 que no oscures de paso a nosotros también. Nunca. Le va de material pa'l cuerpo. Vale, ni es que poco le suben los Monomakers ahora. Sí. Lo bueno es que en Edito antiparálisis todo el rato. Los antídotos no me valen. Son Edito antiparálisis. Y Monomakers. Todo el mundo no existe antiparálisis ahora. Yo lo que no sé es que voy a hacer para subir el ataque. Creo que debía darle trimates. No me va a dar hasta la economía o para... Monomakers y trimates es lo mejor. No, Monomakers es que no le sube ni una... Perdonad la ausencia. Ya estoy. Y... ¿Habéis vuelto para comprar ya que estabas ahí? Sí, vale. Me lo he imaginado. Voy a hacer yo lo mismo porque es que estoy canino. Pablo, te pillo... ¿Qué? Monofluids o Diffluids. Espera, espera, no. Píllame a ver si es algún Monofluids de reserva. Porque Diffluids es muy caro. Te pillo cinco Monofluids extra, que nunca se sabe. Vale, vale. Yo voy a pillar dos Diffluids y me estoy pillando los dedos. Es que no, no puede ser. Están los precios. Está Carismo. ¿Quieres la pistola que puede causar confusión? ¿La pistola de mierda? Autogun de confusión. Si no puedo usar todavía mi autogun que tengo. Soy así de triste con la puntería. Me debe faltar un punto, seguro, ya verás. 700 peras en esto, ¿no? Bueno, a ver. Ahí, se me ha olvidado vender. Voy a curarme y voy a vender. No se ha pagado ni nada. Nada más que... Un shock que vendió, que era más mierda. ¿Y ni quieres un General Arm, que te da precisión? No tengo huecos en la armadura. Tengo ya algunos en el banco. Ahora, voy a ver cuándo le voy a poder dar de comer al mag. Porque ahora que lo pienso... Le estoy subiendo un nivel de magia, pero le tengo que subir a ataque, me parece. Porque es que no, quito una mierda. Y necesito subirle más ataque a mi mag. Y lo he estado dejando pasar y tiene muy poco ataque. Ya, yo tampoco tengo ataque, pero es que no le puedo dar monomater ahora. No le sube nada, pero nada. No le sube prácticamente nada. Tengo que ver que es lo que le sube, porque no lo sé. Yo le estoy dando solo atomizer de momento. No te puede la economía. Sí, Juan, pero vive en el dólar. Sí. Yo ya sé. Como gasto... A ver. Como gasto monofleas a Cholón, pues no puedo hacer una mierda. Voy primero a ver qué arma es esta. Tengo dos sticks, que no sé lo que son. A ver. Puertotini, ¿no te han dicho nunca que tu tecker es más feo que pegarle a un padre? ¿Cómo que mi tecker? Ah, ¿cambia cada tecker? Claro, depende de la sección ID. Cada uno tiene uno distinto, pero el tuyo es feísmo, chaval. Mira, la verdad es que... No sabía que cambiaba, pero la verdad es que cuando acabo de ver un arma sí que me aparece bastante feo. Hostia, un freeze stick más dos por 1377, pues no te digo yo que no. ¿Freeze? ¿Has dicho el de congelar? Freeze, un stick de congelar, pero sigue siendo un stick. Los sticks son la mierda. A ver. Y congelar tampoco te creas que atina mucho, eh. De razón de este gifolle me lo voy a llevar por el camino porque lo voy a poder usar dentro de poco. Si queréis estoy viendo las cartas de comida, pues queréis saber que le sube más. Ah, sí, tío. Eh... Quiero ver... Puedes mirar la de... Es que ahora mismo no tengo el portátil aquí. ¿Puedes mirar las evoluciones de mi... De mi mag? ¿Qué es lo que le hacía falta? Eh... Eso no lo hemos buscado. No, no la cuarta evolución, sino... Hay un gráfico que te muestra las... Las segundas y terceras evoluciones. Sí, lo sé, lo sé, pero no sé dónde está. Yo lo encuentro. Espérate, da, deja, voy a buscarlo yo que sé. Force Mass y Evolution creo que era. Espérate, ahora lo miraré. Vale, vale, ¿cuál es el que tienes ahora mismo? A ver... Eh... Viritra, sigo teniendo al Viritra. Tú ya sabes, ya sabes a cuál quiero llegar, ¿no? ¿Quieres llegar? Ah, mira en Force Mass y Evolution. Sí, ya sé que sé cuál quieres llegar. Pues tiene que ser Zumba y es con Pou. Tienes que tener fuerza. Primero necesito el Zumba. Sí. Y necesito Power. Ups, pues me parece que voy mal ya encaminado. Sí. A ver, ¿de qué lo tengo? Tiene de Power 5 nada más. Y tiene Defensa 8 y de Dex 11 y de Min 7. Está jodido. Y me faltan 4 niveles nada más. Lo que más tiene es el Destreza. Sí, pero porque yo necesito usar pistolas y las pistolas que tengo me cuestan muchísimo. Te van a salir... Te van a salir los de mierda que de cuidado. Pero de mierda. Que... Que me... Espérate, voy a mirarlo yo mismo porque así no me estoy enterando de la peli. Tini. ¿Qué? De Rudra, que es el que tengo yo ahora. A Baraja, que era el que creo que me gustaba. Era ahora Dex todo el rato, ¿no? A ver... Eh... Tú eres Haunter. Haunter... Tienes Rudra ahora mismo, ¿no? Sí. Para Baraja... Para Baraja es Destreza. Vale, pues... Lo tengo bien encaminado porque los... Antipares si me quitan fuerza y me dan destreza, así que... Lo igualo y puede que me salga la jugada bien. A ver, a ver, vamos a ver, ¿dónde cojones? Yo estoy en las ruinas ya, eh, aviso. Ah, espérate un momento, tío. No, pero no estoy haciendo nada, simplemente estoy dando vueltas. Vale, vale. Y puede que cayéndome con el F2. Aquí he encontrado por fin la puta guía. Joder, es que te digo... A ver... Necesito Zumba y es de poder, sí. Ah, me van a salir los Asbinau, tío. Sí, me van a salir los Asbinau, tío. Sí, pero bastante. Ya te he dicho que... Lo bueno, lo bueno es que tienen ya directamente el ataque aéreo, de habilidad, que es esta mucheta. Yo tengo el nuevo que aprendió el Goya, que es que a un enemigo solo le hace muchísimo daño. Yo tengo el aéreo, que es el más pro. ¿Qué rayo? Le daré lo que pueda de fuerza, pero ya le he cagado por querer hacerme directamente la... ...la destreza. Ah... Voy a intentar darle... Tengo aquí un Trimate, ala, a tomar por culo. A casa por la ventana. Lo que más... Lo que más me sube fuerza ahora mismo son Trimates y solo Atomites. Pox, me parece que te va a dar un poco el culo. Más que nada porque solo Atomites le sube también main. Tengo que darle el Trimates para cuerpo. Ni, yo no necesito tanto los Trimates, ahora sí que lo mejor te puedo en los cuantos. Déjalo, son muy caros, tío. A ver, no me compréis. No, pero... Tengo... Tengo aos de tanto matar dicho, que ya te lo dictaba mucho, ya no necesito tanto por ahí. Quedaré el Trimates cuando pueda, que es un másquete por lo menos, y lo demás, ya le llaman. Pues a ver, si tengo algún solo Atomites se lo daré, y si no Monomates. Pues nada, Monomates. Cago en todo. Pues nada. No sé si he vendido al final todo lo que tenía que vender, o qué coño he hecho. Vale. Voy a ser... Vete a la casa por la ventana, voy a comprar dos Diffloids más. No jodas. Dios, qué rico. Dos mil de pasta en un momento que me ha dejado. Pues porque él me ha dado un arma bastante pela. Bastante dinero. Venga, vamos, que se está... que las reglas son largas y nos estamos ya... He compensado tu causa con un bonito regalo. No sé, está uno por uno, pero tranquilo que Neckar estaba antes que yo. Así que no he podido coger una. Entra Neckar que... ¿Qué más tenías, tú has dicho? Rudra. Ah, vale. Entonces me evoluciona igual que a ti, por ser Hunter. Sí, me parece que tenías... Lo que cuenta para las evoluciones son, primero, la sección ID que tengas y la clase. Y... O sea, primero la clase, depende de la clase hay ciertos más. Y luego la sección ID están divididas como en dos grupos, el grupo A y el grupo B. Pero esa ya es para la última evolución, ¿no? No, es para la tercera y la cuarta. No, para la segunda y la tercera. O bueno, las que sean, las que van antes de la cuarta. O sea, si tienes... Si estás en un grupo de sección ID que estáis en el mismo grupo. Sí. Pues si le dais de los... Si lo subís al mismo tipo de... De habilidades, por ejemplo. Si es mucho de fuerza o si es mucho de estresa, os va a evolucionar al mismo. Si es a nivel 50. Pero si estais... Si estuvierais en distintas secciones ID, aun siendo de la misma clase y haberle dado lo mismo, serían distintos. Depende de... De lo que le hayas dado de... De comida. Sí. Y a nivel 50 es cuando ya depende de la sección ID que sea. A nivel 50. Y luego hay una... La cuarta evolución que se llama, que es la evolución especial, que es a nivel 100. Que esa es la que... Menos mal que lo he congelado, macho. Menos mal que lo he mata de uno. Sí, también. Vamos por aquí... Por donde sea. A ver, esto tiene pintado... Eh... Vamos por Juanpe. Vamos por Juanpe. Vamos por donde Juanpe, sin embargo. Que yo creo que por donde estaba yendo yo es por donde es. Pero vamos a hacer todo lo que pongamos. Ah, sí. Esta sala siempre es optativa. Cuidado que hay trampas, espera. Sí, ups. Vale. Que robots. Elivinar las trampas. Espera que hay dos manos. Nekar, tú no ves las trampas porque vas delante. Ya, estoy viendo. Ah, pero te las estabas comiendo yo creo. Claro, porque no tenía rango para aceptarlo. A ver, autogun más 5. Más digizante P. Resist... Gigaframe. Gigaframe podía venir. Ay, perdona. Lo he cogido yo. Si quieres te lo suelto. Cross armor ahí. Qué buena pajanta. Tengo una armadura que al nivel 19 la puedo usar, que es la... Eh... La solid frame. Si no se importa me voy a crear yo la cross armor porque creo que soy el único que le faltaba de último vídeo y me sube bastante. Me voy a poner que tengo un azul frame y tenía puesto un frame normal todavía. O sea... Imagínate P. ¿No te lo coges? Eh... Estaba por ahí? Pues dámelo. Pero no tengo ranuras para ponérmelo así que... De todas formas... No, yo tampoco. De todas formas... Eh... Las estas de DTP... Son una gilipollez. Ya, pero... Ponerte más TP... Y lo puede llevar momentáneamente por lo que tienes. Ya no, pero quiero decir... Si tienes un hueco y tienes para elegir entre algo que te dé magia y algo que te dé TP... Pilla el de magia siempre porque el de... El de magia ya te va a dar TP además por tener más magia. Y el de TP no vale para nada porque vas a quitar lo mismo. Lo único que vas a poder spamear más técnicas, pero... Con el de más magia además vas a tener más TP. O sea, también vas a poder spamear más y quitando más. O sea, que es una tontería. Menecar ha subido. Ahí. El putotini ya está al 18 el cabrón. Si, macho. Y Juanpe al 16 solo todavía. Me falta... Espera, espera. ¿Por dónde coño tenemos que ir? Por ahí. Por donde estáis yendo, sí. Sí, sí, Juanpe y yo vamos muy pego a ese nivel. Si subo yo de nivel, Juanpe no va a tener... Claro, campas, cuidado. Es una de las de... Ah, pero... ¿Son solo dos botones? Sí, son solo dos botones. O sea, vamos a tener que ir por ahí seguro. O casi seguro. Porque los caminos de dos siempre suelen ser obligatorios. Tenemos algo detrás. Puede ser. Ya lo veo. Cuando quiera congelarlo... Pero bueno, de todas formas así le quito vida. Sí, bastante. Es lo que más le afecta al hielo a este. No he dado tiempo ni a curarme. Voy, voy, voy. Estoy en el bullate. Ah, y yo cuando subo una vez más de nivel deberíamos volvernos porque voy a tener ya reversers, ¿sabéis? Oh, pues sí. Utilizo mi último... Bueno, podemos... Podemos volver al final del nivel. O sea, cuando... 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 Cuando lleguemos a Ruinas 2 ya... Ya volveremos. Es tontería de volverse antes. Pues nada. ¿Cómo? Juanpe deja de cobrar. Bueno, mata que te crío. No, no acierto una. Trap vision. Nada. De verdad. Yo lo bueno es que como le pego a todos con el rafolle... Yo con el stock también. Sí. Ah, encima que aún así va a ser el primero de niveles. Le pegas a todo el mundo también. Es que llevo aquí cuatro armas, una de cada tipo. Y voy cambiando según la situación. Ah, mierda. ¿Por qué no se muere? Au. Dios. Ay. Juanpe, tienes que reivir tú, que yo no tengo más. Ya. Yo voy a ir matando a esto. Venga, hombre, muérete. Ya está muerto. Trimate. O a mí. Que cobro un huevo, cabrones. Pero el trimate es más palmas, macho. Porque sube una barbaridad de... Sí. Trimate es ahora mismo lo que más fuerza le subía. Mira. Oh, no. Puedo volver a hacerlo. Que os follen, pringaos. Ah, corre. No. Creo que esta no se puede atravesar. Hay algunas que sí, otras que no. No, 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 no voy a poder. Espera, 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 espera. Que hay un huevo de trampa, si no. Y mira qué trampa. La primique de todas. Vosotros seguir peleándoos contra las cosas. Yo voy a ver si puedo atravesar alguna pared. Sí, sí que puedo. Hay un palo aquí. Que os follen, pringaos. Yo ya podría irme, ¿sabes? A la siguiente sala. Joder. No me dejo contar otra cosa. No me pude rotando a las trampas. Un solo atomizer. Ya le ha visto el botón, que esto os va a abrir aquí para poder pasar. No os entendió nada, macho. No, ha echado Sorcerer ahí. Ah, vamos a echar Sorcerer. Estoy gestionando lo de comer al mag. Ahora ya. Ya le matad el botón, ahora sí. Seguiremos con estas adoptativas a ver si hay cofes. Bueno, pues que os den. Yo me aviso lo. Ah, bueno, espérate, habéis abierto... Ah, no, ok. No, 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 no. No avisa el tono. Mato un botón aquí. Aquí no podemos ir. Pues nada, vamos para atrás. Eh, no, pero estáis en la de los dos botones, ¿no? Sí. Entonces sí que se puede ir. Quedaros ahí, quedaros ahí, que voy a pulsarlo yo. Aunque me parece que por aquí por donde hemos abierto la verja debe ser adoptativa y hay un montón de enemigos, eh. Había del saber, sí, de todo. Donde me salió cagando leches, claro. Cobarde. Que soy el mago, macho. Es que no, aquí no voy a hacer, es que no, no hago una mierda. Ups, acabo de descubrir algo que me entristece bastante. ¿Qué pasa? Los anteparálisis me sube la destreza, pero me bajan la fuerza, pero no. Ya está abierta. Claro. La transmisión me la llevo yo. Ir entrando, ya llegaré yo un día de estos. Sí, ya estoy dentro. Y es posible que vaya a cobrar. ¿Qué está pasando, decirme? Hay un huevo de otro... Sí, hay un huevo de estos de lagartijo, ¿no? Hay un mouse. Ah, bueno. Esos no hacen nada. He puesto este botón. Aquí hay un botón que no sé lo que es. Ah, es... ¡Pil cloud! ¡Judita! ¡Que me come! ¡Se ha cogido cariño! Voy para allá, estoy yendo, o sea... Estoy ya allí casi. Casi se me come. Hostia, es que de gente. Esto me hace una rampa de hierar. Vale, ya estoy. Prácticamente. Madre mía. Ya, me llevo experiencia. Ahora me dedicaré a coger cajas. Un pole. ¡Ayudita! ¡Juanpe, tío! Deja de morir, en serio. Si es que no me da tiempo a curarme. Que ya está feo. Pero no tienes equipado en la... En el acceso rápido las pociones. Eh... No, de momento voy tirando de resta. Ah, bueno, ya. Pero de todas formas, si ves que eso... Ponte los números del 1 al 7. Es normal que salga un Swoggy Manian aquí. Sí. Es normal que me reviváis. Pero lo normal es que salga... Es que yo te digo, yo ya he gastado... Pero luego no sube de nivel. He gastado mi último monotomizer. Au. Como pensando que dentro de nada voy a tener el Reverser. Eh, Pablo. ¿Usen la lanza nivel 2? Sí. Sí. Otro solo tomice el Palma. Joder. Ah, no. Bueno, en las dos. Ah, vale, sí, tienes razón. Ah, vale, sí, tienes razón. Sí, es la que llevo yo. Eh, la Slicer Brand. Eh, la Slicer la puedo usar. Me la voy a coger esa. Y una Slicer aquí también. Más que la pistola de la aquí, seguro. Seguro. Porque con la pistola esta de nivel 1 no quito una puta mierda. Y ahora veremos donde tenemos que abrir. Ah, o sea, que era por la sala esta llena de amigos que había visto yo antes. Vale. Bueno, espera. De hecho, se han puesto aquí más. Oye, no tengo tiempo de atacar. A ver, es que me voy a meter aquí en medio y les voy a tirar gifolles. Recordarme como un héroe. ¿Quieren comerme? No, estoy terminando con eso. Un poco para atarles un pujo también. Ah, ya está. Un monomate. Mira, si os hace falta os lo suelto, eh. No, ya de momento voy bien de monomates. Vale. Me quedan tres. Podría pasar por la breja, pero también podría pasar por aquí. Así. Ah, corre. No. Rápido. Ah. Fua. Sí, es un atajo. Ha llegado a una dimensión alternativa. No. No. Madre mía, menos mal que les he dejado tontas. Me habían hecho... Me iban a hacer un bullate los dos... Los dos del sabers que me iba a cagar. Mira, a ti ni otro, solo a Tomizer. No, sí, da igual. Si a mí me dan inteligencia, o sea, no me dan tampoco. Ups, mierda, me he equivocado el botón. Au. A ver. Ahora que estáis muy entretenidos peleando, le voy a dar de comer al mago otra vez. Ups, me he metido donde no me llamaban. Aquí había láseres también en este juego, ¿no? ¿El qué? Sí, había láseres en este juego también. ¿Cómo que láseres? Alma láser. Eh... Ah, pero eran raras. Los únicos que había eran tres y eran raros. Era un objeto especial de estos rojos. Ya, ya. Y te los daba además todos, me parece, o dos de ellos, te los daba el Volopt, el jefe de las miras, en distintas dificultades. Sí, sé. Ups, me he quejodido. Era un coñazo. No, tío, luego es mucho más fácil, tío, si luego te lo matas enseguida. Ya, pero no digo que no sea difícil, sino que es un coñazo. El auto en que tienes, hombre, esto es exagerado. Ups. A ver, no, lo que me parece un coñazo es que, claro, te lo da el jefe, pero te lo da una década no sé cuántas mil veces y te caes. Bueno, eso es como siempre, pero es echarle tiempo como a todo. Ya, pero a ti, tampoco. He gastado ya un D-Fluid, no digo nada. Neckar, dame los... Ah, mía, me acabo de conseguir un Monofluid del suelo, pero si me das el otro Monofluid de emergencia... Uh, usa los Monofluids, si me los sueltas por aquí. Lo dejo por ahí, una quinica. Sí, déjalo donde puedas. Macho, esto apunta donde quiere. Disparale ahí, vale. Para. Vale, ahora los cogeré. ¿Dónde están los Monofluids? Bueno, os he dejado en una quinica. Ah, en esta esquina, vale. Hay un Mesh Boom raro, Tini. Bueno. A ver si es un Mesh Boom raro, Tini. Vale, mirad, ya hemos llegado, ya hemos llegado a esto. Todavía no he subido de nivel, así que a mí no me hace falta volumen todavía. No, yo a mí tampoco, llevo 8 Monofluid. Vamos a los Ruins directamente. Es que en cuanto sube de nivel voy a poder usar dos o tres técnicas. Oye, antes le daré a comer al Mesh también. El mío le da hace poco, no va a tener hambre todavía. Nah. No, de esto no era. Venga, darle a comer a vuestros Mesh. Vale. Tengo que dar antídotes. Hay que irme simple. Venga, vamos para allá. Se va a seguir tirada. Oye, ¿por qué está todo abierto aquí? Seguiré a Juanpe, que es lo peor que puede pasar. Ya te veo a ti también al Mesh. Ah, es verdad. Juanpe lo tiene ya también cambiado, no me he dado cuenta. Claro, lo que pasa es que el mío es como azul y rosa y el de NK es rojo. Por el color del aire. Esto es como las cuevas. Hay ruinas 1, 2 y 3. Y además, claro, los enemigos son los más jodidos. Esto está chupísimo. Estabas, el enemigo. ¿Ese es el enemigo? Besita. No, casi la cojo. La guana, la guana. La guana, la guana, la guana. La guana, la guana. La guana, la guana. Macho, tenía que haber creado la partida, no sé si era la guana con la que más técnica nos han dado. O Nekar. Bueno, los viejos no creo que tengan probabilidad de ID, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Que los discos no tenían probabilidad de ID. Sí, sí, sí. Hay algunas ID que le dan más técnicas que a otras. Pues vale. Y me vendría bien un Ravarta porque es como el razón de este. A ver, no lo tengo bindeado. Ah, no, una de hielo en área. Es una trampa, por si no se le ha quedado claro. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Ups, qué puntería, menos mal que estaba Tinny. Sí. Y congela que da gusto, macho, el puto Ravarta. Para las ruinas es muy necesario. Tenemos un super super. Ya, bueno, tenemos tu confolla. ¿También me congelaba aquí o no? Aquí no he congelado. Cuida la trampa. Mierda, estoy confuso. Y me han pegado. Quería irme a medio de ellos para tirarles el fuego. ¿Hay más trampas por delante? Sí, ya las he reventado. Vale, vale. El sol llega a todos. El sol viene bastante bien para quitarle a todo el mundo. Sí, además que es de 20% dar. Sería que ibas a quitar bastante que ahora. No como yo. Veintipico cada golpea a todo el mundo. 109 y 18. Ahí hay otro otro en el suelo. Ya, esto para vender. Y mucha más gente aquí. No sé. Pau. Vamos. Uno muerto. Uy. Joder, no. Uy. Mátalo, mátalo. Ya está. Venga, no sé, aquí es para delante. Sin embargo, puedes hacer... Un huelva. Yo la salgo, yo la salgo. Uy va. Qué cabrón. Una lock gun. Una lock gun. Y voy al nivel 4. Uh, para mí. Pues estoy a punto de usar el nivel 3. ¿Quién ha cogido la lock gun? Que no ha sido tan cabrón. Aquí está. No, no está mejor. Aquí está. Está buggeada. A lo mejor la tengo yo, quién sabe. O puede que yo. Puede que yo. Puede que yo. Porque yo no la tengo. No, 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 no. Pues yo quería el Sol Barrier, cabrones. No está mierda. A ver, Sol Barrier. A ver, Sol Barrier. La cogí yo, que también me viene y me viene bien. Uy, va. Sol Barrier creo que la que tengo aquí para ello. Pero o sea, que ya la tenía. Y Sol Barrier, que está de sobra. Si de aquí es Juanpe. No era Sol Barrier. No era Sol Barrier. No era Sol Barrier. Creo. Era ya la de 4 estrellas. Me saltéis la lock gun, que posiblemente la tenga que usar. Ya la he sultado. No, yo no la veo en el fuego. He visto que un Brave Barrier, pero no la he soltado una. Yo no la he visto, eh. Yo no la tengo. Pues yo tampoco, o sea, la he soltado. Joder. Vale, ahora la caja bugueada me ha dejado cogerla. Qué turbio. Bueno, venga. Venga, venga, venga. Oye, aquí hay enemigos. O sea, por aquí. Este Stigma 7 no lo había cogido yo ya. No está bugueado. Nada. Ah, pero aquí. Esta es la primera sala. O sea, tenemos que irnos por aquí entonces. No sé, esto va a ser por seguir a fondo. ¿Qué? Que ha sido por seguirte. Sí. Tienes experiencia gratis. Cuidado que trampas. Como vas a ver. No lo dudo. Tienes una de confusión al lado. Ya está. Dios, me paro de un golpe. Un monofilio. Tienes fluido en el suelo. Qué bien me viene. Vale, me tienes que echar recta porque no tengo los monomates. Joder, espérate que me he equivocado de botón. No pasa nada. Yo te curo. ¿Que no tienes los monomates qué? Eh, donde tengo ahora el especial del mag. Ah, pero tío. ¿Y por qué no te equipas en los números del uno al cero, macho? Que eso no lo cambia cuando estás con el mag. Ya, eso puede ser. Tengo ahí puesto los munatomizer. O ponerlos en el B. Pero vamos, que en el A nunca lo pongas. Vosotros, claro, vosotros que sois... Que sois robots, no tenéis técnicas, tenéis espacio de sobra. Eso tenía que poner las trampas y los números, no las he puesto. No, las tengo en el error. Pues caben las trampas y los objetos importantes de sobra ahí. No, me falta un tipo de trampa que todavía no es de... Ahí hay una puerta de cuatro, es optativa, así que pasamos. Que bueno, nos la podríamos hacer porque aquí vamos a poder entrar... a la derecha enseguida. Oh no, estos bichos, no me acordaba de ellos. Había que pegarle al distinto, al rojo. Si le pegabas al rojo se quedaban todos paralizados o algo así. Vale, pero ahora ha cambiado. Qué coño está. Esto es una movida. Estos... Solo se les podían pegar con... Cuando estaban descubiertos o con técnicas. Si no, les quitaban nada. Pues hoy aquí hacía muchos gifolles cuando salen estos moñas. Pero ahora que mi gifolle no tiene una mierda a rango. Sala de la puerta, el rojo. No sé, yo estoy pegando al azar porque no lo veo. He subido nivel. Au. Vamos a tirar aquí... Rafolles. Y te digo más. Ah, no sé si no me llevo las técnicas o no las puedo usar todavía. Como no las puedo usar todavía va a ser una putada. No se ha metido. Joder. Ha muerto, ha muerto. A estos me parece que le jodí a Zonde ahora que lo pienso. A ver, lo mato más rápido. Si hay un Harsiel o alguien que... O un D-Fluid. ¿Harsiel? A ver, eh... No, al saltativo no lo saltamos, ¿no? Pues vamos para allá, por aquí. Hombre, mirad pues los niveles y pensad a ver. Tal vez deberíamos hacerla, ¿sabéis? ¿Si? Si. Entrar dos por esta puerta. Vale, si, esta es la sala grande. ¿Te acuerdas para donde salía el toro? Vale, esa es jodida. El caballo, hijoputa. Si, el caballo. Deberíamos hacer primero la sala optativa. Ah, bueno, espérate. No, pero esta es obligatoria, Tini. Bueno, a lo mejor. Bueno, porque la obligatoria... A ver si, si. A ver, yo estoy alimentando el mag. Esta es extra. Bueno, vamos a abrir esto a ver qué hay. Y luego miramos al atrás. Pero esta, a lo mejor son objetos. Bueno, no son objetos. Hay trampas. Que va. Ya dejo que se la coma Juanpe. Ya está. Bueno, yo sí que le voy a dar de comer al mag mientras. Yo le voy a dar de comer. Y yo. Tenéis todo... Ay, eh, Tini, me han atrapado. Gracias. Lo malo es que me sube defensa. No, no me va a salir el mag de ataque ni de coña. No, imposible. Voy a tener que conformar con las zapatillas esas voladoras. Una mezgun me coge sin querer, pero bueno. No, no, no. Booster, eh. Booster puede ser el... Es el rosita, sí, déjame. La espadica de nivel 3. Esa para Juanpe que va a triunfar, chaval. Qué bien la coges. No puedo cogerla. Se me ha quedado bogeada. A ver. A ver. Yo sí puedo. Te la suelto. A ver, suéltala. Te la dejo aquí. No me dejo. ¿Puedes? No tendrás. No tendrás. No tendrás todos los objetos. No tendrás todos los objetos. Sí, vale, que voy lleno de objetos. A ver, ¿por qué no puedo utilizar esto? Ciento... ¿Por qué tengo menos magia que una...? No me ha subido una mierda la magia cuando he subido el nivel. No tiene sentido. Una vez puede avanzar. Siente yo que lo tenía 145 y ya tengo 144. No puede ser. A lo mejor el arma. ¿Has cogido ya la booster? Sí, sí, sí. Vale, es que yo ahora la veía bogeada yo en el suelo. Sí, sí, sí. El arma no tiene sentido. Se llevó con la Hangun todo el rato. Bueno, vamos. A mierda han salido enemigos aquí ahora. Lo que pasa es que no sé si dejármela porque lo mío es darle a todos los enemigos para que llevarme experiencia. Pues igual que yo. Ya, pero la base de eso va a escolar. ¿Te la has equipado, Juanpe? Sí. A ver que se vea, momento que estoy un poco rodeado. Pues vas a patada, Juanpe. Te estoy viendo yo. No te la has equipado. Es verdad, tío. Yo te veo como si no llevaras arma puesta. Pues muy mal. Sí. ¿Por qué la estoy usando? Pues te vemos ahí que... Te debemos pegar puñetazos. ¿Qué quieres que te diga? Tiene un sonido con tu nombre escrito. Desequípatela, equípatela otra vez. A ver si la carga ahora. Ponte otra arma y vuelve a cambiar a la misma. Como si veas. ¿Esa la veis? Esa sí. Ahora sí, eso sí. Y ahora es como si no llevaras nada. Como si no llevaras nada. Pues nada. Que vaya patadas. Aunque en realidad vaya con una espada. Jajaja. No, no he utilizado otro D-Fluid. Que estas ahora es jodida. Ni siquiera me curan la magia entera los D-Fluid. Congélate, cabrón. Congélate. No os pega que estos tienen que hacer Hifoille. Uy. Se tiró el especial a este. Sí, bueno. Estos se ponen Hifoille porque los para. Sí, tírale. Tírale todo lo que puedas. Ah, el de solo uno, además. A lo mejor lo matas y todo. No estoy viendo la animación de Neckar. Me estoy viendo a mí mismo. Qué guay. Le has quitado 60, macho. Oh, oh. Cuidado, cuidado que va a lanzar el láser. Corres de la corda. No, si ya la da la Tini. Sí, lo ha vivido. Me ha quitado casi toda la vida. Le quitó 102, chaval, ¿sabes? Dices, ¿con la booster? Sí. Es que es un arma de solo un enemigo. Vas a quitar una exageración. Trimata ahí en el suelo, para quien lo quisiera. A mí, que me coge el que me lleva el daño. Bueno, si aquí nos van a faltar un par de oleadas de enemigos de estos. Esta pantalla no estaba en el 2, o sea, en el de PSP, que diga. ¿Qué coño va a estar? Está en el PSP. Esa es una así muy parecida a esta. No, no, no. Como suena mucho. No, tío. Esta es la obligatoria de aquí de toda la vida de Dios, de Ruinas 2. No sé, porque le habré jugado esta pantalla varias veces, que por eso me suena. Que con los caballos y los rayos o los lames son nada. Solo Tomizer, también. Otro solo Tomizer, también, para mí. Cuidado. Que hay mucha gente más linda por ahí. O sea, ahora nos tienen que traer, a lo mejor, otro caballo. Indy belt, o sea, dar belt rush. Y luego, la última oleada. Es la de... La de los mierdas estos del suelo, que solo se les puede pegar con técnicas hasta que se vuelven normales. Sí. Caballo, caballo. Caballo, y no, de todo mezclado, ¿sabes? Caballo no lo veo. Sol Saber ha muerto, eh. Qué cabrón con la folla. Sí. Eran dos del Saber, ya han muerto los dos. Vale, ahí ya están los que hay que pegarles con técnicas. Caballo, si me echas un resto, te merecería, la verdad. Pues avisa. Estas uno estoy cerca, cuyo. Uh, cuyo. Joder, tío. Me estoy chupando los de Fluids, que me queda solo uno. Pero es que se mete en paya y no puedes pillarlo, un macho. Salvo yo que tengo técnicas de lejos. Es que acaba de cambiar el color. Ya, sí. Ahora. Toma por culo, he gasto un montón de magia, pero bueno. Ah, se ha abierto. Uh, qué rápido se ha abierto. Vamos a abrir las puertas, estas de los lags, que son objetos gratis. Sí. Bueno, cuida aquí. Voy, voy, voy. Dar a los interruptores. Ya lo doy yo. Y entre vosotros hará piñar objetos, que ya le doy yo a las puertas. Perfecto. ¿Dónde está ahora tu interruptor? No lo veo. Aquí está uno frente al otro al principio de la sala. General Min, si quieres. General Min, si que lo quiero. Pues ahí está. Pascara, por el desvío este. Aquí hay otro General Min, más. Ah, eh, pues, queréis el normal y lo vendéis y me quedo el más. Y un Monofluid. Esto te lo suelto. Toma por culo. Y aquí en la esquina esta tenese otro Monofluid. Vale. Antiparálisis, Monofluid... Guau, aquí hay otro. Lo quiero. Aquí está, vale. ¿Seguimos o qué habéis dejado por aquí? Sí, una Trap Vision. Espérate, pues yo también tengo Trap Vision para dejar. ¿No te vienes en Night Power? Eh, lo he dejado yo, que tenía tres. Pues toma, mira, para ti, pues yo no lo voy a usar tanto. Y creo que tengo ya algo mejor. Me he contado algo muy largo, chaval. ¿El qué? Un General Armas más verde. General... Eh, a ver, vamos aquí a la sala de dos esta. Probablemente es por aquí. Ey, dale su instructor. Ahí. Sigo, General Arm. General Arm, creo que debe dar puntería, ¿no? No, no sé. Tiene pinta de dar puntería. Leg de evasión arm. Sí, me suena que sí, porque tengo yo uno guardado en el desplazgo. Pues cuidado, hay trampas. Ah. Bueno, solo es veneno, no pasa nada. Tengo anti. Ah, eso es para abrir los objetos del otro lado. Por esto, si es amarilla, suele ser trampa, vale. Sí, bien, bien, bien. Bueno, Mag, ahora que nos están mirando. Te lo suelto, Tini. Tomo. ¿De qué? Ah, bueno. Nunca se me lo equiparé, pero bueno. No es para mantenerlo. Me gustaría ver lo mejor ahora. A lo mejor en algún momento para poder usar algún arma. Me queda un nivel para evolucionar, y más me vale que sea de ataque, o si no. O si no vale a... ¿Ya lo que has dado cuenta, cabrón? ¿Qué dices? Al 35 estoy llegando ahora, tío. Ah, vale, vale. Me parece que mi Mag va el último ahora mismo. Aquí tiene que haber trampas. ¿O no? Hay una. Nada, nada. Ya está. Ups. Aquí hay gente. ¡Y trampas! ¡No, Pablo! ¡Ay! Deja de... Muchas trampas. Deja de hacer como que me ayudas, cabrón. Deja de escurrir el bulto. ¡Ay! Venga ya, moriros de una puta vez que os he tirado dos jibartas, coño. ¿Sabes qué disco hay aquí? ¿Qué? Grans de nivel 1. ¿Qué dices? Pero no lo voy a poder usar todavía. ¿Qué coño? No lo puedo usar todavía, chaval. Juanpe, deja de cometer acción. Esa técnica es que pedía una exageración. Pero es la más cheta del puto juego. 160 pide el nivel 1 nada más. Tengo 144. A ver. Va a ser por aquí. Yo creo que normalmente es por aquí. ¿Dónde está Juanpe? ¿Y qué hay aquí dentro? A ver. Deja de pegarle al aire. A ver. A ver. A ver. Estoy rodeado. No, yo estoy rodeado. Sí, ahora estás rodeado. Y yo estoy mirando cómo estás rodeado. Vamos. Au, qué osa, tío. Au. Quédate, curo. Corre. Vení a ayudar, cabrones. ¿Qué estáis haciendo? Es que han salido mucha gente aquí. No, pues aquí también. Mi último defluid. Tenemos que volvernos, señores. Mierda. Nicardo, no pongas tus trampas al mismo tiempo que estás feo. Vale. Me mató uno. Joder. Claro, como tú sabes que es el que está cobrando la leche. Su puta madre, macho, esto. Si es que así va a comértela. ¿Qué crees que le haga? Mierda, como te mueres no te lo repito. Vaya hostia una suerte, chaval, con el master. Sí, bueno. Yo te veo pegándole patas, pero bueno. Sí, pero se mueren igual. Eh, queréis ver... Ah, ah, no. Un cloud, un bull cloud de estos. Te llevamos un defluid, Pablo. Porque lo tengo que usar ya. Aquí hay un bull cloud, que son como cuatro clouds juntos que cuando le... Le pegas, los saca. O sea, pierde los clouds y te atacan cuatro clouds. Creo que lo ha hecho ya. Bueno, los clouds son la mierda, o sea. Sí. Tienes que besa a Juanpe por él bailando, macho, por el... ¡Oh, Dios! ¿Dónde está el defluid, dices? En manos de Neckar, como siempre. Neckar, suelta al defluid. Madre mía. Gente de Mungo. Celar, fresquísimo. Uno muerto. Otro muerto. Vale, venga, se lo queda este. Ups, he gastado dos sin querer. Venga, vamos. Tendríamos que irnos volviendo ya. ¿Qué? Sí, boom más, boom. ¿Cuál era la gigu? La espada tocha. Claro, claro. Sí, el dos. Ah, vale. La espada azul, la tocha. Tenemos que habernos vuelto ya, tío. Yo es que estoy que no puedo con mi alma. No tengo más dinero. Sí, yo no sé cómo no te afuera tan bien. Caya que le suelto noventa y picos al este. Pues yo, es que directamente no veo el daño que haces tú. De repente veo que se muere y yo, joder, nos hemos quitado tanto. A ver si cuando nos volvamos te vemos ya con el arma de verdad. ¿Lo has matado de una, cabrón? Sí, lo he matado de una. Según iba a darle el jibarta se ha muerto, macho. Y yo, vaya, pues no le ha llegado a dar. Es que pensaba que no iba a volar tan pronto, pero a colar. Y dijo que Juanpa deja de pegar con los puños. ¡Nunca! Es que además, vosotros le veis lo que quita porque yo no, mierda. No, yo no lo veo tampoco. Va a hacer la pose de cuando no tiene arma en la mano, así con los brazos para arriba. Que es muy turbio, macho. Y eso sí, ah, no tengo arma. Dejame en paz, maldito perro. Loggun por aquí. Me la llevo. Venga, chaval. Noventa y siete le he soltado. Mira como se mueren. Eh, pues ahora las quitas diez y veinte. No está mal. Hay cincuenta y cuatro, por la logra no está nada. Si, setenta y ocho, es que coño lleva hasta el logra. Vamos. Esto no se acaba, macho. Lleva absolutamente nada, qué bien. ¿Recordáis esto? Yo creo que no lo recordáis. Me coge un... Ah, mira, tengo un monotomizar ya, por si acaso. Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sabía. Así se tenían que meter. Estaba esperando que os metierais. Espera, tío, no. Yo creo que... No tengo... No tengo ADN. Me tengo que vender. Yo tengo... Yo os gasto el telepipe, venga. Es que no. Ya estoy apulando mucho y no tengo. Algo. Al menos hemos acabado. Bueno, a ver. Sí, sí, sí. Yo he cogido bastante mierda para vender. De hecho, tengo... Veintiocho objetos. No tengo que vender. No tengo que vender. No me mates mal, ¿no? El frame es fuera. El gigaframe es peor, así que fuera. Mirad, me dice que en TP es que lo voy a vender ya. Es que no lo necesito, ¿no? Es tontería. Espérate, voy a vender esto ya que estoy... La Mesh Moon ya tengo una esperándome. Bueno, tengo bastante pasta ahora. Voy a vender el stick este que tengo que ver qué es. Draw Stick más uno, vale. Vale, bien. Por diez menos, ve que no. Como que dible. De feismo, tío. Espérate, ¿qué me pide? Ahí. Eh... ¿Cuánto... ¿Cuánta puntería tienes, Pablo? ¿Cuánta puntería tengo? ¿Tengo que comprar un nivel T? Eh... Déjame... Déjame mirarlo. Puntería. Setenta y... No, espera, espera, espera. ¿Qué coño es esto? Ata, ata. Sí, ya lo sé. Pero es que como no sé cuál es la de verdad, voy a ver un momento... A ver, aquí miraré alguna pistola, coño. Hombre, que dice que compre un nivel T? Tengo 77. ¿Qué? Uy... ¿Qué? ¿Qué? Te dejo un regalo. ¿El qué? Ahí lo tienen. Ahí. No te oigo, Nekan, no. Su puta madre. No te oigo, Nekan, no. No te oigo, Nekan, no. No te oigo, Nekan, no. No te oigo, Nekan. Estoy esperándome. El Reverser y el Gifoye nivel 3. Espérate, no tengo otro Gifoye nivel 3 aquí. Ala, ya está. Sí. Toma, Juanpe, te dejo un Gifoye nivel 3 fuera de la tienda. Pa' cuando lo quieras poder usar, que será dentro de bastante tiempo. Pues te lo digo a la misma. Si no lo puedo usar yo todavía, o sea... Y el resto del que me ha comprado Nekan tampoco. O sea, estoy en 92 y necesito 110. Sí, pero ahí ya se empieza a notar nivel, que las loggan ya se venden por 600. Espera. Sí, sí, yo ya vengo armas por cosas buenas. Ah, sí, ya sé que estaba haciendo. Quería sacar la Mechukun que tenía aquí. Tengo una Mechukun más uno, ¿la quieres vender, Tini? No, tengo dinero. Ahora mismo he podido comprar 6 Dimates. O sea, 10 Dimates y me ha quedado bastante dinero de todo. Es que tengo 10 Dimates, dice. No he llevado alguno ya. Yo no puedo comprar 10 Difluis en mi puta vida. Tienes, tengo 10 Dimates, eh, Tini. No, pero los míos son para más. No os preocupéis que luego cuando vuelva a hacer de que volver a comprar. A ver. Ah, me venden rabarta, señores. Y Shifta nivel 2. Pero hasta nivel 3 es tontería comprarme el Shifta porque no lo voy a poder usar. Y el Gifoye nivel 3 lo voy a poder usar dentro de nada. Así que nada. Monofluis, acholón. Mira, me venden solo a Tomithers. Voy a comprar... 6. Para poderle dar dos rondas. Espérate, no. Ahora que lo pienso es mejor que le voy a comprar Dimates. Me he quedado pobre otra vez, pero bueno. Yo le doy Antidotos, tío, alma. Yo Antidotos y Antifa. No, pero es que a mí no me... Pero tengo el rabarta. Yo no le doy Dimates, exactamente. Y me lo voy a equipar ahora mismo. Estoy a buscar. Ah, ya tengo el rabarta. Ya está. Ahora sí que... A veces nivel 1 nada más, pero va a estar cheto. Ah, no. Tengo que depositar lo que no puedo usar todavía. Que son la Metsgun, el Grunge... Muchas técnicas que dentro de poco podré usar, pero todavía no. El Slicer me pide un ATP de 135 y tengo 89 nada más. No te lo pierdas. No puedo usar una puta mierda. Soy tristísimo. Ah, bueno. Y tengo que dejar esto también. Ir entrando al teletransporte, si veis que tal, porque... Yo soy el último. Yo solo tengo que entrar al último. Tengo que comprar Antidotos y paso. Vale, espera. Te voy a dejar el trifluid, porque no quiero gastarlo sin querer. Todavía me ha dado cosas de desconto. Que por cierto, no he comprado ningún difluid. Pero voy a poder comprar... Voy a poder... Voy a poder comprar que le den por culo. Me deja con 60 y pico de pasta. Joder, macho. Pues ya te digo que no. Que soy pobre. Te podemos dejar dinero. Yo lo que voy a hacer es darle a comer al mag. Que le den por culo. Tengo ya algo en la mano. Eh, lo veis. Vosotros he hecho que no estoy ahí. Yo no. Eh, no. Pues nada. Son cosas de mi sala, que es especial. Pues nada, Juan. Peataca sin arma. Sí. Eso sí, quito ciento y pico también. ¿Ya estáis todos? Sí. Y cobrando por lo que veo. Voy para allá. Yo estoy fusionándome con ti en un solo cuerpo. Mierda, no me dejes. Estaba mirando las trampas que llegaba, bro. ¿Solo había tres tipos de trampa? Es que no me acuerdo, tío. Es posible que solo hubiera tres tipos de trampa en el PSO. Es que no me acuerdo, tío. Es posible que solo hubiera tres tipos de trampa en el PSO. Eso todo con congela más. Hay bichos de estos erécticos. Sí, ya, los veo en el cielo queriendo bajar. Pero bueno, lo bueno es que esto para congelar, mira, de vez en cuando congela. Y además que he quitado un huevo. ¿Qué me ha dado? Ups, ups, ups. Ya sé qué me ha dado. Dios, qué rayo. Oye, oye, venga ya. Sé salir y pegarme la hostia. Dejarme en paz congelaos o algo. Ni de coña. Ay. Tienes que estar muy lejos, no te puedo curar. Pero bueno. Sí, me están campeando. Dos múltiples. Oye, está jodiendo la cabeza. Está dando un vesico de jala. Deja de pegarle pata Macho, es que fue Juanme pegando pata si no lo compré Sí, 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 a mí me pasa lo mismo, es que los piden de ahí Soy gracioso Tío, es que mira, lo que crees que además pega voltereta, macho en el aire Au, por la puta espalda ¿Dónde está el otro? Está muerto, solo falta este Ah, vale, digo, me falta uno No le pegues a esa, no saca el rojo, sino no falta más No, sí, sí, es que se me escapa con la mierda esta Ahora Bueno, ¿por dónde vamos? Es por aquí, ¿lo veis? Os lo digo ¿Es ya Reunas 3? Ay, qué fresco, me siento Ah, Dios, 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 Dios Será el fresco Para las trastas no recargadas Sí, ya toda la magia, macho Pues tiene que ser por donde bajó, ya por huevos, no debe quedar mucho más Oye, ¿sabes? Ope, por pescado Au No Me ha pegado Joder, venga ya Au Tío, el jefe, yo no sé cómo nos lo vamos a hacer Quiero pegarle Quiero pegarle El jefe vamos a morir, yo lo tengo ya sumido Ups Pues si no, sabemos todo lo que tenemos y más Así por lo menos Y equilibrándonos entre vuestras restas y demás Vamos a joder Yo como soy el mago hay muchas probabilidades de que me mate de una No, y a mí Nuestra vida es mínimo No, tío, tu vida, eres un robotaco de estos, tú tienes mucho ¿Cuánta vida tienes? 142 Pues yo 110 Ya, pero me refiero, Juanfe, por ejemplo, ¿cuánta tienes? 154 Y Neckars, ¿qué más tendrá? Oh no Oh no, ayudarme Me ha dejado con 13 de vida de una hostia Rápido, Juanfe, pégale patas, muy bien Dios, chaval, menudo 106 le he clavado Joder, ¿cómo le quitas tanto? Tío, no sé, la puta Es la espada de nivel 3, lástima que no se pueda ver Porque nos aparece como que no lleva nada Quita mucho más que una de nivel 2 O sea, la diferencia Yo que voy todavía con armas de nivel 1, ni te cuento Tío, es que encima te me he cogido sin querer Bueno, pues para ti Es más, si me lo das que pueda subir al MAG Y que no me suba la DEX Mira, ya Esta es la puerta que abrimos hace un momento ¿Puedo dispararle a eso? Anda Pues ya sé que me voy a tener que pasar a la puerta y no podía Vamos a ver unas 3 de una puta vez ¿La 3 era tan larga como la 2? No, eh La 3 no es tan grande Pero hay una zona con muchos enemigos que yo recuerdo Sí, la del final, pero es muy liosa Esto es como minas 2 Que si tienes mala suerte te puedes perder una barbaridad Porque hay muchas salas que son muy iguales y tienen 3 caminos para ir cada una Y un montón de intersecciones y al final acabas cada uno por su puto lado a ver quien encuentra a donde ir ¡Joder! Congélate Dios, me ha dejado a 6 Mira que combinación sabes No es mal que la Charcercer se ha muerto Sí, no preguntéis por qué A mí no, a mí no No, 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 correr, correr Ha sido a Juanpe Ha sido a mí ¡Joder, macho! Juanpe deja de morir Otra vez a mí porque me estaba jodiendo Creo que antes he cogido un Atomicers, lo uso Yo llevo, eh, de todas maneras Trimate, trimate, sí, sí Me lo habéis soltado Sí, sí, está ahí en el suelo Aquí, ¿me lo ves? No Aunque puede que yo ya lo haya cogido antes y se haya duplicado de alguna forma rara Mira, me deja cogerlo, espera, luego lo voy a tirar No habráis... vale, vale ¿Lo ves ahora? Ahora sí, ahora sí No habréis la puerta de 4, vamos por aquí, la de 4... Bueno, espérate, no, bien pensado, somos nivel 18 y 17 Vamos a abrirla Deberíamos ser nivel 20 como a matar al jefe, yo creo Se puede matar con menos nivel, evidentemente, pero es jodido Claro, pero vamos bien organizados, uno de cada clase y eso Sí, 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 es muy probable que no lo hagamos, pero aún así Juanpe, ¿quieres pulsar el botón? Espera que esto se me ha bogeado muchísimo, ¿no tengo equipo? ¿Qué? ¿No tengo equipo? ¿Cómo que no tienes...? ¿Nada equipao? ¿Nada? Bueno, pulsa el botón Equípatelo Equípatelo, no sé, tío, qué coño pasa con tu juego Si te vemos sin arma, ya te lo digo Pero que no me deja Bueno, no te lo he dejado Bueno, no te lo he dejado No Espérate Espérate, si eso ahora volvemos, ¿está las a la oscura? Oh, mierda, me han confundido Hay muchas trampas Ya las he quitado Ay No, no los he congelado, era mi única probabilidad de sobrevivir Saludito Vale Vale, ya ¿Qué pasa nada? Me han resucitado Me han resucitado Me han resucitado Ah, es que si se te desequipa Claro, has perdido las bonificaciones Si se te desequipa el mag, te quita las bonificaciones del mag Y entonces Puerto yo porque estoy sin arma también A mí también me ha pasado, macho Cuando me han revivido ha sido, creo que se ha perdido el arma No sé por qué Ah, eso he pasado a veces cuando te revivido Pero no, pero es que me parece, no, ¿sabes lo que ha pasado puede ser? Eh, que por cierto yo tampoco tengo equipado el mag A mí se me ha desequipado todo, pero todo, todo Ha sido decirlo, Juanpe, y nos ha pasado a todos Sí, 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 es que ha sido Yo tengo mi mag, mi mag es el único que es fiel Yo no lo tengo equipado, pero a ver Sí, ha sido decirlo Porque lo he de comer, quedó el rato Ya está, y viene gasto una poción sin querer No sé qué ha pasado, macho, pero nos han liado para, Juanpe Que eso, eh, no me da mucho caso Pero me parece que podían desequiparte el arma Pero solo el arma, me parece Los... ¿Cómo se llaman estos? Los soul grinder, los caballos Las polas, sí Bueno, eh, sí, los caballos Los caballos creo que podían Pero me parece que solo te desequipaban el arma No todo Mira, hablando de los caballos Sí, fluido hay aquí Uff No, no me pegues Sí, me pega Ah, no, sí, lo hacían los robots en... En el episodio 2 había algunos que te desequipaban el arma Que eran muy cabrones Sí, ya decía yo Pero el caballo no sé si lo iba a hacer A ver Es el rojito, el rojito Vaya puta mierda Espérate, bueno, a ver Le puedo tirar un folle Folle Nah Sí, pues ya que me has cuenta La gracia que te desequipe en el mag Es que toda la barra de especial que tenías Se te queda a cero Puede ser, bueno, yo la tengo al 12 Sí Pero tampoco soy mucho Aquí hay un resist call Si lo quiere alguien No, lo he abierto yo antes de pasar Para darle al botón Incluso así Bueno Esto se me entiende Es que tienes una trampa Ya lo sé, a Juan P lo sigo sin ver Lo sigo viendo pegándole sin arma Pero bueno Solid frame, no puedo ni usarlo todavía Pero vosotros sí Yo tampoco Yo llevo mejor Pues yo voy a ir Voy a cogerlo a ver Nivel 19 pide y es... Es mejor que el que llevo, sí Nekar se ha caído del Sky y ha vuelto a entrar Sí ¿Nekar? Sí, ¿qué? Ah, va, no, 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 no Como ha dicho tiene lo de que te has caído y ha vuelto a entrar Sí, si te ha caído y ha vuelto a entrar Bueno, me pone eso Pues cae Fluid, venga Juan P, acuérdate de que si va a ser Si decide por algún motivo usar un rest Acuérdate de... Usarlo cerca de nosotros No puedo ¿No tenía de nivel 3? Eva Pues no me queda ni nada para usarlo Pero que... Claro que yo soy el mago Yo sí que puedo usarlo Pero él a lo mejor todavía no Ya he visto usar el rest Y pensaba que él ya tenía el de nivel 3 también Y he dicho, bueno, pues que me oscure de paso Bueno, cuida aquí Aunque bueno, no te quedará mucho El nivel 20 o 20 y pico ya tendrías que poder usar el de nivel 3 O traslícer aquí Pero vamos, ni la cojo Que le den por culo Monofluid eso sí lo cojo Ah, no sé que Juan P lo coja antes, claro Pues no, no lo he cogido Pues o sea Yo tampoco lo cogió Porque lo tengo equipado en la barra y no ha salido Yo no, yo he cogido Un General Aron que tenía O que ha salido Porque siempre he cogido lo de puntería, cabrón No es que lo vais a usar, pero Si, no me iba ni pa' varia Yo he visto que era brillante y lo cogió Y ya, que me vas a contar Si Ah, te lo sueltos y eso No lo quiero Voy a hacerlo Algo misses hasta con los ataques normales, macho Eh, aquí hay un defensa materia Eso sí que... Eh, pa' mi no Yo soy de los que cobran mucho Ah, no, congelar el power Juan P o Nekar, coger el defensa materia o lo que ¿Dónde está? A ver, vale Aquí es cuando se vuelve confuso Esta es una de las dos o tres salas que hay del mismo tipo, macho ¿Dónde está? Eh, toma, Juan, ve, te lo suelto ¿Dónde está? Sí, en la puerta, de camino Pues si te la deja por ahí camino Ahí va una halber, eso sí que es una lanza nivel 2 Ah, sí, esa sí ¿La has cogido? Sí Ahí va Equipatela cuando puedas ¿No sabes hacer el equipado rápido? No Es control más la tecla de fin Me cago en la hostia Buah, lo he congelado de folla Hay una cosa sorceriza de pepe Tres... No, ¿por qué? Tres... Ya folla de uno Le quita el fuego más Es que lo tengo más nivel, no sé Me preocupa menos ese sentido que la Charcerer ¿Qué queréis que os diga? Au Yo es que no tengo una mierda No tengo, no tengo para hacer técnicas ya Me ha dejado frío Vale, quito ceros ¿Dónde está la Charcerer? Sí Ahí... Ah, se lo he transportado Yo ya no tengo para revivir, eh ¿Estáis seguros? Que yo no tengo, no sé Yo estaba reviviendo a Nekar justo cuando me ha soltado una hostia Ah, venga ya La explosión que iba hacia Tini me mató a mí Revivirme a mí, que tengo de sobra Sí, revive a Juanpe Yo lo intentaría, pero... Que Juanpe me revive a mí Eh... Mierda Y tiene que se congele mientras tanto Iba a revivir a padre, de repente... ¿Por qué cuando me reviven? Antes cuando me revivían recuperaba el TP y todo Pues ahora no Claro, por lo menos podría hacer técnicas, pero no Dios, se ha muerto por fin Dios, que ocho le quito de mierda con el zonde A mí se me queda una tomica, eh A mí me queda algo que deberíamos volvernos A mí me quedan cinco Último telepipe, por cierto Tengo yo muchos, lo gasto yo Gastarlo tú, sí, eso No tenías ya la magia de telepipe? No, no, no tengo el Ryuker ¿Te gusta ya? Además no lo podréis usar todavía Súsalo, Juanpe, vuelve aquí ¿Dónde coño te metes? Aquí cajas Solo cajas Ah, sí? Vale Bueno, voy a ver Aquí está La panica y el balón Cuidado que hay otra campa ahí Bueno, fluy Vale, eso es pa Ha vuelto a desaparecer Que, tío Os lo supuestamente cogeis mientras pegáis o algo Y yo no los cojo Yo estoy paralizado Vale Dejo un primate por el camino del telephal Pa, toma Sí Pablo Si te suelto el último clic le cogí yo al romper la caja Vale, vale, pues suéltalo ¿Ves el primate que hay aquí, Pablo? Espérate un momento No No es aquí ningún primate No ¿Y vosotros lo veis? Yo tampoco Que le den Vamos Pues nada, el primate, bueno, para mí más Pues eso Si creo que tengo que pagar Venga, pasa ya Venga Dime A ver, a ver Pues que le páis Que, ¿no? Va, bueno, si yo, esta de nuevo vuelvo ahí Bueno, gracias a los streamates le puedo subir el último nivel de esto Y solo tomé ceder Uy, caso Lo único que fue pompe ralentizado ¿Cómo? ¿Qué? Tengo pompe con esto alterado este que son como circulitos que no es eso Y está como, está paralizado Está paralizado Esta comida es trampasante Está ahí paraliza todavía Vaya Pues eso es bueno A ver, ¿qué coño me puedo equipar? ¿Por qué? Se me ha vuelto a desequipar todo ¿Qué está pasando hoy, tío? Con esto Es lo que se lo robas Es verdad, a mí se me ha desequipado toda vez todo Tío, es muy bizarro, macho La segunda es que nos pasa Macho, si le ataque a los robot mangantes, macho ¿Cómo si no ataque a mi gremio? Tío, no, porque la creatine y la partidix, ahí pasan cosas raras, esto yo no sé qué coño es Ya, si me prendo las 3, bueno, solo hay 2 Vale, solo vender, que no puedo usar Solifram, me falta un nivel, así que nada Tini, ¿quieres algo de evasión o no te mola? Sí, me mola, sí Bueno, pues yo puedo comprar 8 monofluits Depende de lo que sea, vamos Eh, 100 legs Sí, sí que quiero ¿Quién quiere comprar monofluits y soltarme uno? Yo tengo de su braque, yo Yo es que no puedo comprármelos todos, yo otra vez soy, ya no puedo comprar De todas formas, yo he pensado que para el jefe te debemos comprar todos monofluits Y que no oscures cuando nos haga falta Sí, sí, sí Para el jefe, el jefe va a estar bastante jodido Para el jefe, la cosa es que tuvieras ir derivando al 3, por lo menos, pero no Para el jefe hay que detenerlo de todo, hay que Que esté caro, el jefe final original del juego, porque los capítulos, el episodio 2 y 4 vinieron después Es el jefe final de la época de Dreamcast Creo que voy a comprar un atomice Creo que voy a comprar un atomice Tengo un atomice Un atomice Eso iba a decir, es que yo tengo 4 ahora mismo Antes el jefe hay que volverse sí o sí, por cierto, para comprar todo, todo ya a las últimas compras Sí, ya, bueno, eso es que No he dejado el producto para afinar al máximo A ver A ver Nada tío, no puedo usar ningún puto disco por casi nada Pues nada, yo me vuelvo Bueno, ¿me tiráis un monofluid? Y luego varios más Bueno, te lo tira Juanpe y ya luego Bueno, estamos ya en Ruinas 3, ¿no? Son Ruinas 3, ¿ya? Juanpe Juanpe ¿Qué, qué, qué? No te diré Ah, vale Qué cabrón que es Pero a ver, que me sueltes 1, porque tengo 9 O sea, no puedo coger 3 No puedo coger 3 Joder Te dejé soltarme 1 Vamos Vamos Vamos, Juanpe, vamos Ya está, así sí, venga Estoy pasando que cierro la puerta Vale ¿Estoy ya todos? Yo estoy, no sé estos Neckar, sí, hijo Vale, ya, vale Yo también estoy equipado otra vez Es verdad El viaje me he vuelto desequipado Yo estoy desequipado, pero el caso es que os veo equipados A mí no, a mí se me ha vuelto a desequipar todo No, se nos ha desequipado todo a todos Pero, sin embargo, yo os veía equipados Te lo llevo todo Puto tini Cagón, tu padre Con el mejor Y él gastó una poción Perfecto Por darle, por machacar la tecla de retroceso A ver, no, a mí no me sigáis que por aquí Ah, bueno, no, sí, por aquí a lo mejor sí que es ¿Dónde estáis? Pues yendo por la puerta Pues muy bien, me parece eso Hay que hay un ward Que me dejéis solo Anda, la madre que os parió Hay tres Sodimenean y una Y un Darbelra Voy para allá, anda, voy para allá Por aquí creo que no es Pero, ¿por qué pasa ahí de mi culo? Si soy el primero que se ha ido pa'lante Es que yo no he visto pa'lante, ya vale Yo he ido siguiendo a la gente Joder, pues nos habíamos echado antes Creo que es por aquí, eh A lo mejor O no Ah, no Por aquí hemos pasado antes Sí, por aquí hemos pasado, eh Por aquí hemos vuelto O sea ¿Esto es pa' volver pa' atrás? Sí Que confuso Esto ya empieza a volverse confuso Ahora ya Los caminos pueden llevar a A sitios donde ya has ido Y polleces Pues nada, era por donde yo iba Pero yo en esa sala no me meto solo, tío Ahí Hay... Hay de todo O sea, hay un Darbelra y tres Sodimenean Tini, ¿qué haces? ¿Por aquí? ¿Por esta central? A ver, pero si hay que venir Ahí, por donde está yendo Nekar Estoy yendo Vale, ahí Iba más atrás ya No, no, pero yo lo digo a Juan P Que iba antes de Nekar y luego ya iba detrás Están paseándose aquí Uy, madre mía Hemos pasado el letro, dice la Red Ring Rico Sí, bueno, esos son los letreros Las luces brillantes Hostia, he congelado dos por lo menos Te cuentan la historia de la Red Ring Rico Que es la... una que tienes que rescatar Pero bueno, eso es más para algún jugador que para el Multi La historia en este juego digamos que es optativa Si quieres la lees, si no, no Aunque bueno, en la historia también había misiones que puedes hacer que molaban bastante Eh, sólato Mícer No, tengo ya varios, cogerlo vosotros, eh Yo no quiero que les cuente vigencia Además creo que ya no le va a hacer falta después de esto Cuidado que hay trampas ¿Qué va? Nunca Au Son de veneno, sé, ya Juanpe sigue sin el arma, tío, es que es muy viva, ¿verdad? Pero estaban adorando al... Y nos fuera Vamos lo pequeños Te traigo confuso de tirar el puño a tomar por culo, macho Y no me ha pegado No, no, el puño, que le voy a tirar los puños a donde no hay nadie Si, a mí también O sea, yo también lo he visto Ah, venga ya, congelaos Mira, ha colado No, le das que esto chupa más... Chupa más TP Pues son palabras mayores de técnica Sí. Le casqué, menos mal. ¿Y mi caballo a mi espalda? Lo sé. No, no se ha congelado. Me está apuntando a mí, qué mala idea. Él ha paralizado. No, no. Au. Está congelado. Vale, sí. Sí. Pues me quedan tres monofluis ya. Joder, tío, venga, ya me cortan la técnica medio. Trimate. Falta de respeto. Pues si me lo dejas ya me aseguro. De que el mag evoluciona como debe. Bueno, aunque de todas formas seguramente no evolucione al que yo quería, pero bueno. Da lo mismo, he hecho lo que he podido. Sí. Porque no me había dado cuenta antes de que él estaba tomando cosas. Da igual, es que volverá a cambiar tarde o temprano. Sí, sí. Luego, entre el nivel 50 y el 100 cambian de forma aleatoria muchas veces. Bueno, pues va a evolucionar ya. Trimate. Uy. No, sí se ha convertido en esto. Así a... Has been out. Son dos zapatillas. Veis las zapas. No, yo todavía no te lo veo cambiado. Pero bueno, ya se verá. Sí, yo tampoco te lo veo. Yo estoy viendo a ver que él le da... Vale, pues le subí uno más de dex. Pues a eso. Algo, es algo. Pero es pasión por las zapas. Bueno, a ver. Pero por qué estáis mirando hacia un loy y de repente os veis a la puerta contraria, macho. No tiene sentido. Vale, no, eso es para volver para atrás. Pulsa los dos botones para que ya sepamos que hemos ido por ahí o algo. O pasa de mí. Sí, sí. Podemos pasar. Sí, sí. Viéndolo en rojo sabemos que pone nulo. Bueno, a ver. Eh... Podemos pulsar los dos botones ya, de paso, mientras. Au, qué ostión. A ver qué rodeado estoy. Sí. Uy, cómo le he disparado al aire. ¿Estás viendo? Ah, mierda, 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 mierda. Ah, joder. Nunca me dejan terminar de... de usar las técnicas, macho. Me van a pegar, uff. Macho. Están confusos, se están pegando entre ellos. No, los están pegando a Juanfe. También. Tío, venga ya que no los congele. Nada, pues nada, no lo congelo. Aún. Nah, y le quito ceros, o sea. Tío. No me dejan terminar una puta técnica, macho. Bueno, pues ya me he quedado sin monofluis. Uy. Bueno, no puede quedar mucho de este nivel. Aguantamos un poco más que pueda. Sí, si me podéis soltar a alguno, os lo agradecería. Espera, no le había subido destreza. O bueno, cuando puedas saber si te puedes poner las metalladoras que te he pasado. Ah, sí, es cierto. No, creo que las he dejado de todas formas, pero seguramente no voy a poder. Estaba 79. Mira, espérate, te lo voy a decir, te lo voy a decir. Tengo 77 todavía, o sea, en este nivel ni siquiera me ha subido a tap. Que ahí me sube cada dos niveles, un punto. Es ridículo, macho. ¿Me sueltas algo de monofluid, Juanfe? ¿O alguien, si lleváis algún monofluid robots? No, no, yo te los compraría ahora para el jefe, pero de momento no los he comprado, porque no sé con cuánta pasta llegaré. Toma, Pablo. Lo gracioso sería que justo pudiera usar el Grants para el jefe. Eso se iba a reír el jefe con la técnica de luz. Sí, pero tanto, tanto... ¿Me lo has soltado, Juanfe? Ahora. ¿Difluid? Ya, para que luego me tengas en consideración y no muera todo el rato, cabrón. Sí, a ver. Si no te fueras por tu cuenta, te curaría, porque yo estoy curando todo el puto rato. Pues si no voy por mi cuenta, pues solo cobro yo. Solo cobras tú, pues porque eres un noob y un install. Pues es por aquí. Venga, vamos para allá. Hablo que me sueltan tres monofluidos. Es que no quería cogerlos, no sé por qué eso. Venga, se han ido por aquí. Vamos, Juanfe, no hay miedo. Lo peor que podría pasar es que nos comieras, como te acabas de hacer. Sí. Puto Tine, ¿ya tienes la pistólica rosa? Ya he subido de nivel cuando ya he usado todo para curarme la magia bien. Ata más uno me ha subido. Ahora tendría casi para usar la metrera de la pelona, así tampoco. Si subes el nivel del mag, podrías usarla. A lo mejor. Sí, pero ahora tengo que subirlo a otro nivel entero. Sí, claro. Los antiparesis suben rápido ahora los mages. Sí, es que a lo mejor no es el mismo tipo. Es que a lo mejor los nuestros ya no suben a la vez. Ya no suben lo mismo. No sé, tengo abierta la esta del mag. Si crees que digo lo que es más del mag. El mío se llama Abbinau. Pues ahora lo mismo. Claro, si lo tengo yo también abierto, coño. Abbinau. Dex. Me sube 11. El antiparalisis. Sí, sí. El antiparalisis es lo que más me sube. Debería tener unos cuantos por ahí. Todo el mundo lleva. Esto no es como Pokémon. Ve nadie, compro antiparalisis y luego pasa lo que pasa. Aquí todo el mundo lleva. Vale. Joder. Congelalos. No son tantos. No son tantos. Tranquilo hombre. Es un traje de mierda. Uno de ellos ya me mata. Es que solo veía la mitad. Pensaba que estábamos totalmente rodeados. Todos los han podido. Ahí. Me lo llevo. No, no hay trampa. Joder, esto no se ha acabado ahí. Todavía no hemos llegado a la sala última. Que esa sí que es la jodida. Al pasillo largo también llamado. Sí, al pasillo largo. Au. Hay trampa por aquí. Me van a pegar todos a la vez. Y me van a matar. Uy, pues no. Se han desincronizado y me ha pegado solo uno. Eso me salvó. Lo que mi sol les ha parado a todos. No. Es que es todo ralentizado. Me calla. Es que es como lento. Joder. Nunca gente. Es que es mi mate muy fresco. Es que es mi mate muy fresco. Es que se lleva pares. Aunque el macho se está comiendo bien rápido. Uy. Quien ha subido nivel 10 y 20 y se ha llevado una hostia. Tú ya tienes nivel 20, macho, Tini. Joder. Con esta encerca. Ahora con el sol me dan especial a todo el mundo. Y Juanpe y Nécar todavía al de 8. Y los gente... ¡Está caballo, caballo, caballo! Y has acabado, jala. Vale, bueno. Joder, como me... Se está muerto. Que foia tienes, Tini, macho. Sí, lo sé. Y Juanpe tiene el especial. Porque no hace más que cobrar. Sí. Juanpe, espérate, macho. Avisa cuando tengas poca vida. Luego es que me matan. Pues si no avisas no te puedo curar. No, hombre. Si de momento me puedo curar yo. Pero... Cuando... No hagas la habilidad con poca vida. Porque cuando terminas la habilidad. Ellos cobran. Pero te pueden pegar justo después. Y tú no. Eh... Me he cogido el Dimate. No me estaba fijando en lo que era. No. Joder, es muy tonto esto. Ven. Aquí, puto bicho. Ya, queda alguien más. Vale. Vamos a abrir de todas formas la puerta esta doble. Porque a lo mejor es por aquí. Puerta doble. Vale. Pues ahora yo me voy por la otra. Que cabrón. Me voy a ir a base por la meseta. Yo lo veo. Puede ser que sea que hayan objetos aquí. Lo ves. Ajá. No. Que me caes palento. 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 Que hagas un HIPOE apuesta. Un RAFOE. General Miner. Para que haya una más que monomates de mierda. En Slicer más 3. Si la quieres tu Juanpe. No. Tengo ya. Pues la voy a coger yo. Para cuando pueda usarla. Que va a ser dentro de mucho. Que te van a hacer falta los monos bichos ahora. Vamos a darle antiparálisis al bicho. Vale. Me baja la defensa. Que la tengo casi subida tío. Pues tampoco es eso. Como perder un nivel pana. A ver. Me baja la defensa también. Es muy tonto. Hazlo sola. Cuanta gente. Si. Cuantas trajes. Baja el sol aparte. Nada. Los defluid le dan. Nada. No me da una mierda defensa. Para este puto mag. Voy a dar un Dimate. Dimate no me da defensa. Pues que le folle. Seguiré dando antiparálisis. Voy a perder un nivel de defensa. Me pega. Me va a hacer polvo seguro. Hay probabilidad de que esta sea la sala antes de la última sala. Antes del pasillo. Ya se hace hacerme mi naval. Dios. Que hostia chaval. A mi es un critico. Un solmeo. O como se llama esto. No puedo revivir. Yo no recuerdo. Espérate. O me había pillado un monatomicer por ahí. No. No puedo revivir. Au. ¿Donde coño ha salido este pago? Au. ¿Revivir a Juanpe? Estoy en ello. Ya puedo. Ya puedo salir. Venga. Seguiré aquí. Se ha muerto cuando le ha tirado la técnica. Sol. Una locu. Un paja. O sea, un caballo. Joder. Un caballo. No puedo atropellar. Me atropelló. Barta a ver si cuela, ¿no? No ha colado. No ha colado. Tranquilo. Si no se cuela lo mata de de una. Uff. Qué folla tienes. Qué folla tienes. Es que se arma esta arma está muy cheta. Lo ha sido totalmente la folla, macho. Pero te sacaste agua. Saca, sale bastante. Lo saqué. Me la llevé a alguien del suelo. Yo no sé qué miraría. Vale. A ver. Yo no estaba dando vueltas. Solo me miraba a mí. Vale. Que sea por aquí de una vez. No. No es por aquí. Joder. Pues sí que. Bueno. Estos bichos no son nada. Pero vuelvo a estar sin monofluis ni defluis ni nada. O sea. Así te lo digo. Pues ahí me quedan tres monofluis. O sea. Ya, ya. O sea. Es que gasto una exageración. Venga. Si le disparas el primer golpe, disparas los otros también. Yo sin técnicas no soy nadie, macho. Pronto por arrobar magia. Si, tío. Cuando tengas a Mechukum lo voy a pasar más bien. Pero sí. Voy a fallar todos los tiros. Va a ser la risa. Un Buster. No sé si lo he cogido yo o tú. Porque estaba intentando atacar. VARTA. Ya está. Mi última técnica. No deberías haberlo hecho Neckar porque la siguiente sala es más jodida. Si, si. Cuanto con piscajo de vida. He salido volteado en el aire, nene. Ay, ahora salgo de mi otra vez. ¿Ves como en cuanto haces el ataque te pegan? Es que no falla. Si. No es muy recomendable hacer que no me levantar, eh. Si haces el ataque que estés curado. Porque si no. Power material para Juanpe. Monomate para quien lo quiera. Y gente detrás. Si. Ya lo he visto. Pero muchos. Estos les daba yo con un gizón de ahora mismo. Pero como no puedo. Tendré que quitarle 7s de mierda. Es que no estoy haciendo nada. Ay. Joder. No. Aléjate de mi. Es mal que tengo monomates aún. Me sentas ratomices. Están todos los ratos sentando solatomices. Es aquí. Este pasillo. El pasillo. El pasillo. Eh. Mira por lo que puede que haya una cura. Eh. Hay un teleport. Ah. Nos arriesgamos a meternos al teleport. No de acuerdo. Deberíamos. Deberíamos. Cajas. No. Cajas. Y seguramente trampas ha hecho loco. Cuidado. 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 Qué bien. Juan P. ¿Dónde estás? Ya no le he de comer al mag y. Ah vale. Voy a tomarme los monofluids. Voy a darle. Y matos con mi hija. Vamos. A ver. Eh. Más antiparálisis. Si ya. No voy a pasar otra cosa. Que vamos al antiparcil. Me da magia también. Que me va a hacer mucha falta. Ahora si te veo el mag cambiado Pablo. Por alguna razón. Ves ya mis zapatillas. Ves mis zapatillas. Ves mis zapatillas. Que fea son joder. Es posible por las zapas. No fue. Me falta un neckar si. Espérate que estás a ver. Pues el warp ese que estaba lo de las cajas. Ya. Y te debería de cubrir. Ahí te lo de donde antes. Y luego te metes pa la izquierda. Ah vale. Bueno venga. Que aquí son oleadas una tras otra. Osea yo no. Voy a. Voy a gastar una técnica por oleada. Y a tomar por culo. Bueno. Aguálate las técnicas pa cuando salgan caballitos. Osea aún así es que no me va a dar. Tengo 121 de magia ahora mismo nada más. Osea de 249. Vale. A ver. Siguiente oleada. Ah. Venga ya. Congela. Que no tienes huevos. No tiene huevos. La halber cual era. Un follero tini. Un follero tini. Un follero tini. Un follero tini. Joder que follero. Trimate. Nada. Esto es llevarme la experiencia. Rafolle que les da tos. Un atomizer. Un atomizer. Pues. Bueno. Depende de. De si podré usar el reverser o no. Debería cogerme alguno. Aléjate. No. Pero no dispares a la puta pared. ¿Eh? Sal de ahí que te cubro. Soy muy duro. Uy. Joder. Dos. Hay dos. Hay dos. Chao Sorcerer. Vale. He parado al hechizo de uno. Volverá con un serio de enganza. Ya no puedo hacer Rafolle. Que es lo único que podría joder. Para que no tiren técnica. Vale. Se ha abierto. Se ha abierto. Se ha abierto ya. Volve a mucho gato. De hecho se han abierto todas las puertas. Cuando no deberían haberse abierto todas las puertas. Porque adelante no se tendría que haber abierto aún yo creo. A más que salgan. Mucho menos no. Siguen. Siguen saliendo oleadas. Vamos a matarlo todo. Porque tengamos. Así sube Juanpe al 19 por lo menos. Juanpe no mueras. Juanpe. Uy. No se restan ahí de boca. Pero ahora mismo. No. No puedo usar resta. No tengo magia. Ah yo tengo tus zapatos Pablo. Ah si. A ver a la Chao Sorcerer. Venga. Oh. Hay un Darbelra. Si. Había un Darbelra. Que folla. Y como gasto la magia. Le gasto el cabrón. Es que. Normalmente no suele matar tan rápido. Es que soy muy de folla. Ahora que están empanados no me sigue Juanpe. No. Las cajas. Antiparalisis. Un Assault. Trifluid. He usado un Barta. Que no me gastan ahí. Era la única técnica que puede ser ya. Un Difluid. Un Trifluid ya lo se. Ah un Difluid también. Vale. Y Juanpe se va a llevar las otras cajas. Va más rápido. Si fuera un poco listo. Y se equipara la espada tocha. Podía romper la luna sin perder mucho tiempo. Ni las zapatillas. Pero corre menos que nosotros el mago. No. Juanpe no se ha cambiado de arma. Pues nada. Se rompe las apuñetazos. Todo. Resistar. Resistar. Si tienes algún hueco va a venir bien para el jefe. Porque te van a quitar menos. Tengo un montón de objetos estos de huecos en el mentaio y no puedo ocuparme. Voy a vencerlos ahora. Tinil. ¿Esto lo quieres? ¿El qué? ¿El qué? Eso. ¿Qué es? Vaya que subo tiro. Un shot de nivel 2 por lo menos. No. Creo que es una metalladora de nivel 3. Ah. ¿La assault? Si. Si. Creo que era Mechukun repeater assault. Bueno. Pues. Toca el telepipe. Porque este es el jefe. Bueno. Pues. Un placer con lo de él. Comprarme monofluis. Si, si. Vamos a comprar. ¿Nos lo haremos? ¿O ni de coña? Ni de coña. Pero bueno. Ahora que intentaré. Tenemos que poder. Tenemos que poder con el tío. O sea. Comprar. Priorizar. Primero monomates. Bimates. Y monomates. No nos pilla de nuevo hasta ninguno. No. No. Además. No tiene la última versión. Que es la que más jode. Eh. Hasta Harno le sale la versión cheta. Es que no tengo una mierda. Es tristísimo. ¿Tenéis algunos huecos en la Sarno? No. O sea. En la Sarmadura. A ver. General. Ah. Soliframen. Lo puedo equipar ya. Eso me vendría bien. A no ser que se me desequipe todo. Claro. Sí, sí. Igual que yo. Sí. Tiene dos huecos el Soliframen. Chaval. Pues te pasa un Resildar. Lo hacemos coger antes. Sí. Deberías pasarlo. Porque a lo mejor a mí me mata de una. Seguro. Además. No sé para qué me estoy equipando. Si se va a desequipar todo ahora otra vez. En cuanto volvamos a coger el teletransporte. Sí. Me vas a mí. Espero que no sean el jefe por cierto. Eh. Ya puedo usar autogun por lo menos. Pues ya sabes. Vas a tener magia y todo. El Staff me ha soltado. Bueno. Voy a descubrir qué es. Dejo aquí el Resildar en la puerta. Vale, vale. Hold Staff. ¿Qué hace Hold? Puede paralizar. Pero es que da igual. Es un Staff. O sea. Es venderlo. Claro. Sí. Por 665. No está mal. A ver. Me equipo. El Resildar. Y a ver si tengo alguna unidad mejor. Tengo aquí General Mine Plus. Que me va a dar 11 de magia. Puedo usar ya el Brand y la Autogun. Pero la Mech Gun no. La Mech Gun me falta un puto punto. A ver si lo consigo subir de nivel al mag. Pero no estoy seguro. Bueno. Ya puedo usar armas azules. Por lo menos. Las que estaba usando todo el rato. Pero en azul. Esto no vale. La Saber y la Hangun a venderse. Toma por culo. Me queda podrísimo. Pero pobre. Esta es la de nivel 19. Pues la Solfra me vendida. Ay. ¿Por qué coño no me lo he equipado? Coño. Que no me he equipado. El General Mine. Más este. Y el General Mine normal se va a la mierda. A ver. Ahora. ¿Sabes que es lo bueno? Sí. A ver. Déjame verlo. Vamos a sacar. A ver. Sí. Que. Como me he equipado el General Mine. Que me da 11 más de magia. Ya puedo usar el Reverser. Y el Gifo ya nivel 3. Pero el Reverser va a ser interesante. Para esta partida que nos toca. He comprado 10 manos fris para ti. ¿Sabes? ¿Sabes que es lo más gracioso? Que el Grants. ¿El Grants puede? No. El Grants. Pide 160 de MST y adivina cuánto tengo. 159. ¡Exacto! ¡Joder! Lo que falta para subir de nivel. Dejame ver que es lo que más le sube a lo de magia. Porque como lo podemos usar triunfamos. A ver. Magia. Magia. 17. Trifluid evidentemente. Los segundos son los Difluids. Y los terceros son los Munatomizers. No uses Munatomizers. Pero Difluids. Veamos a ver. Voy a ver cuánto le falta al mag. Mi mag tiene. Nada. 30% de la barra de Mind. Y... 60% o por ahí de la barra de Dex. A ver si puedo usar las Ametralladoras. Voy a intentarle subir... Con Antiparisis. ¡No me va a dar! Se va a quedar un pizcajo de subir. Nada. Las Ametralladoras no las voy a usar todavía. No es un animal. Ya Neckar, celebremos nuestra derrota. Guayba. 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 Bueno, pues voy a comprar Monofluids y eso. Yo te he comprado 4 Difluids, Pablo. Que no creo que... Vale. Es que más no tenía. Pillao. Tengo 3 Difluids y 10 Monofluids. ¿Te los suelto ya entonces? ¿El qué? Los Difluids. ¿Cuántos has comprado? Eh, 4. Te suelto 2 y me quedo yo 2. Vale, vale. Tengo que curarme. Suéltalos, ahora los cogeré. ¿Munatomizers cuántos lleváis? Yo llevo 6. Yo llevo un Reverser. Vale. Que no sé si lo he usado por cierto a la cuestión. No estoy hablando. Efectivamente, no lo se había usado. ¿Es que te queda para subir de nivel, Pablo? No sé, pero en el jefe subir es seguro, o sea. Es que es seguro. Pues si te quedaba muy, muy, muy poco... 1562. Me queda bastante. Entonces... Yo es que con la tontería de pegar solo a un enemigo con la Buster pierdo experiencia. Ya, pero bueno. A lo mejor en el jefe ahora subir a dos niveles. ¿Dónde me ha dejado...? Ah, vale. Los Difluids ahí. Dejámoslos ahí, metidos en el de transporte, ¿sabes? Para que a lo mejor mete de transporte y no los coja. No, no. No, no. Venga, venga. Entrar, entrar. Bueno, ahí. Nos podemos haber fijaos a quién le vendían... Tranquilo. No tengo nada equipado, otra vez. Yo tampoco. Cual que yo. Sí, sí. Pero ya contaba... Ya contaba con ello. Tío, ¿qué coño pasa? Vaya bug más turbio. Sí, tío. Cuando empeces el jefe equipado. Mira, tengo una pistolita azul. Soy pro. La mía es rosita. Pues me da igual. ¡Eh! Espera, espera. Juanpe sí que llevo un arma equipada. No, Dios, no. Y además es un moradita también. No, no lo comprendo. Ahora se me ve. Sí, ahora se te ve. Ahora que vamos a meternos al jefe. Ahora es cuando se te ve. Sí, pero ahora que no llevo nada equipado. O sea, me la voy a equipar ahora. Ahora sí la llevo equipada. Sí, sí, la llevas equipada, sí. Sigues teniéndola equipada. Ah, claro. No está dubiado. Ah, mierda. Sabes que es lo malo que salgo con un poco menos de magia. Porque como el mag me da magia. Pero bueno. Eh, espérate. Estoy pensando... Espera, aguanto. ¿Entro? Pues ahora que se me ve la arma. Sí, vale, sí. Vamos para allá. Fijaros... Juanpe, todavía no está dentro, eh. Aunque parezca que estás dentro, no estás. No, yo sé. Ahora sí. Antes... Antes... No avanceis, no avanceis. Efectivamente. Sí. No volvemos a tener nada equipado. Sería bueno equiparse las cosas. Ya, espera. Ya sé qué es lo que tenía que hacer. Equiparme el reverser que no lo tengo equipado. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Dale de comer a la hermosa. Aparte, aquí el autogun es tontería. Tengo que ir a lo que más daño quite. Es que le acabo de dar. Yo no puedo, le acabo de dar. Neckar que le estás subiendo todo ahora al tuyo. A ver. Eh, la despleja. Ah, vale. Pero me va a pagar y para subir. Que me voy a... Yo le estoy subiendo power y dex a la vez. Yo aquí voy a ir a lo bur... Eh. Y lo que salga. Grants? ¿Por qué no me sale que lo tengo? Eh... Porque no podías aprenderlo. Te faltaba un punto. Ay, cierto. Grants es el que no he podido equiparme. Vale, me he flipado. Pensaba que me lo había equipado... Que me lo había puesto al final. Pues nada. ¿Vamos? Sí, no. Pero me voy a poner aquí... Oye, va a ser lo que más le voy a quitar. Desde lejos. Sí, vamos. Quizás deberías haber puesto alguna pistola o algo para poder acampar. Sí, al principio hace falta pistólica. Dos pequeños. Aunque bueno. Es que voy a ponerme el soft que va a hacer más falta aquí. Vamos, que es lo que es lo que puede pasar. Y usar cosas de espadón y cosas así porque va a hacer falta. Aquí yo uso gifolle. Au. Que nos gisquen mucho. Que va a ser de giscaros matan. Nada. Solo se le puede pegar a los que están así iluminados. Ya. Pero que te hace un bullate y te quita una gilipolle. Una exageración. Una tontería, macho. Sí, sí, sí. Un monomate por lo menos pierdes. No sé. Yo he usado una vez resta y varias veces gifolle. O sea que estoy perdiendo bastante magia. Pero bueno. Tengo... Esta vez tengo bastante. Digo yo. Bien. Venga. Estas técnicas que no tienes que usar. A lo oscuro ahora que estéis aquí cerca. Ah, no me ha dado tiempo. Estamos todos dentro, sabes. Míralo. Ahora seguro que... No, yo estoy puesta. Ah, venga. Así a nuestro puto lado. Curo, venga. Ahora sí que hay que ponerse... Hay que pegarle ahí. Al boquino. Me parece que le quitaba fuego a los pequeños. Pero el rayo era lo que más le afectaba a él. 70. A ver, vamos a probar. Ah, ¿cuánto te he quitado? 20, nada. Rayo. Ay. Gizonde a Nacholón. Ay, uy. Dios, me ha dejado a uno de vida. Pero uno. Y gracias al resistar. Tini, no te veo. Así que no te puedo curar. No, estoy curioso. Pues te veo con poca vida por algún motivo. Estoy nuevo. No te preocupes que estoy nuevo. Bueno, yo voy a spamear técnicas. Esa es la única forma. Sí, sí. Y otra va a ver. Hay que quitarle vida. No me mates. No me mates. Ah, vale. Pensaba que estaba atacando. No. No estaba vomitando. Que le viste ahí levantar los brazos. Pensaba que estaba ahí batear los rayos. Y le suelto 81. No, joder. Vida, vida, vida. En aquelito vida equipado. No, 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 no. Cura. ¿Te he curado? No. No, no, no. Te he podido haber curado. De todas formas. Bueno, no mates tengo. 35, nada. Tengo que ir a Gizondes, chaval. Para quitar 70. Pasar, pasar de los bichos esos. Que yo me los cargo de dos Gifolles. Sí. Dos Gifolles caen. Joder. Va solo a Portini por algún motivo. Oh, Dios. Otra vez. Otra vez uno de vida. Tranquilos. Ah, no. Reversal es lo que tengo ahora. Vale, no pasa nada yo. Dejadme revivir a mi, que tengo Reversal y me sale gratis. No. Vale, vale. La próxima vez. Tenga por ti. Creo que es mejor la lomba. Otra vez. Eh, no pasa nada. Es por qué no es el tercer ataque. Tampoco quiero abusar mucho de técnica. Uh. Por Dios. Es que tío, me acojono porque me veo a uno de vida y pienso que me ha matado. Pero no me mata. Más de a mí. Venga, a mí no me ha dado. Por dios, deja de lanzarme bajes a mí solo. Es que me quedan tres monomates. Me cago en la puta. Curo, curo. Tini, ¿por qué siempre estás a tomar por el puto culo? Porque soy un camper. Pues por eso, por ti. ¡No me está encerrando! Ah, no, vale. Es que mola cuando no se encierra, macho. O no, va a tirarlo del cielo. La está vomitando. Ah, joder, siempre me parece que va a tirarlo del cielo. Ahí. Me ha hecho un triste. Me quedan tres monomates. Yo ya voy a defluids, así te lo digo. ¿Te suelto los monofluids que tengo aquí? Sí, sí, suéltalos, porque ya no tengo monofluids. ¿Quieres que te suelto? ¿Dónde, dónde? Sí, atrás te dejo los monofluids. Ah, vale. Te veo, Pablo, sí, 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 no, 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 andando. Vale, ya estoy. Deja también. Ahora os coges. Pero no los dejes, no los dejes, porque si acaso os cambia la fase en la segunda fase, a lo mejor desaparecen. Tranquilos, en la segunda fase nos desequiparemos las cosas. No, no cambia el mapa. No, no cambia el mapa. Si no os habréis dejado equipado ahora o cuando va a empezar la batalla. Claro, eso es cierto. Es que no, ya veréis. Venga, macho tío, si le estamos inflando. Lo bueno es lo del dar resist. Lo bueno es que también me está inflando a mí. Oh, no no, 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 na, no. Madre, no, lo ha hecho. Me ha hecho el combo congelado y luego explotado. Voy a resucitarte. Camosen los que tengáis monotomizal, guardaroslo, ¿pa' cuando el que muera sea yo? Porque yo puedo reviviros. Ahora veo que te arrastra el bicho, no pregunto. El ultimo tiro del robo. Pero tranquilo que tiene dos fases evidentemente. Y tres cuando es el modo dificil. Cada vez pasamos esto. Aquí es que hay aparte el Grants. Si, el Grants aquí te lo follas con el Grants. Pero sin el... Voy a ponerme el sniper. ¿Le he quitado cero? ¿Cuanto te he quitado? Ven aquí cañan. Yo le quito 35. Le quito igual que antes. Quiero que le quito cero, tío. Es que no se con los golpes. Vamos a palmar. Si, me mata de una y a Juanpe también. Tienes que tener toda la vida aquí. A mi me va a matar de una. Esto va a ser una putada. Yo revivo a Juanpe. He esquivado el giro gracias a esto. Y yo no se porque creo que también. Voy a revivir a Juanpe. Tío, 687. Una hostia. Ah, mierda. El reverser no está el último como yo pensaba. Luego tendré que ponérmelo. Te curo, Juanpe. Ah, vale. A ver, dejadme... No le peguéis un momento. Quiero ver cuánto le quito. Le quito cero. Vale, con eso no. Rayos era. Con fuego, no. A ver. Creo que era hielo ahora, eh. No lo sé, tío. Puede que sea hielo. Estamos jodidos. Sobre todo yo. Esquiva. Ni de coña esquiva. Esquimía. Qué hostión. Me ha matado... Yo sabía que me iba a matar de una, macho. Es que no... Resucitarme. Resucitarme, sí. Madre mía. Este discan me mata de uno. Toda la vida. Con el giro. ¿Cuánto le quito? Que no lo veo. 85. Vale, lo recicita. Vale, vale, vale. Con el LSX le quita 85. Tini, sálvate tú. Es mejor que no... Tiene resta que no tengo monomates. Sí, 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 sí. Yo tengo monomates si quieres te tiro. Gracias. No, déjalo. Hombre, tío, sí. Y de dos palmas es que se me mata de una, eh. Si te tengo, dimates. Tengo, dimates. Vale, vale. Pero es porque como me faltaba solo la mitad de la vida con un round, dimates. Creo que lo que más le va a quitar va a ser esto. Setenta y pico. Bueno, no está mal para lo poco que gasto. Vamos a palmar. Maso, porque eso siempre da. Sí, tío. A veces se esquiva, pero no sé por qué. Pero se quita palo. Ah, sí. Neckar tiene la vida. Te curo si quieres. Esto es de nuevo, eh. Estoy haciendo un poco. Es que se ha buggeado el proceso. Te tiro el especial, o me... Sí, sí, sí. Ni te lo piense. No, eso. Cuando veas que va a hacer lo otro, cuando veas que va a tirar los estes del cielo, a lo mejor lo esquivamos. Hmm, para mí es posible. Es que tengo ataque y defensa por algún motivo. Me lo habrá dado a mí más. Sí, sí. Cuatrocientos cuarenta no está mal. El mío quita más. Salvese quien pueda. No, no. Neckar no le ha dado. Mejor hay que pegarse mucho a él. Me quedaba uno, nada más. O sea, no me quedan muy atomices. Tío, sus armas es muy atomices, no sois cabrones. Neckar, ¿tú tienes? Sí. Pues usalo, coño. Vale, a ver. Si no, que qué. Me ha dado la explosión aún así, me cago en la puta. Por algún motivo. Dío, lo hago justo y no me da. Pues sí, me ha dado, sí. Se ha quitado. Se ha quitado. No ha dado. Mierda, mierda, que me cuoco de técnicas. Que no me ha acordado que estará con hielo y no me lo dejó preparado. Me quedan dos de mate, porque es que no me pegue mucho. Neckar, tira... Creo que para los láseres hay que acercarse a los bordes o algo. Puede ser, es que eso es lo que nunca hago, como yo soy más de lejos. Va a tirar algo, hielo, cuidado. No, hielo no. Por Dios. Ahí no hay que ponerse delante. Voy a reivir, voy a reivir, voy a reivir. Estoy atrás, Pablo. No veo, pero... Nada, sí que estás atrás, sí. Me cago en su padre. Eso me ha hecho. Revivirme a mí primero y yo revivo a Juanpe. Tini puede. Pero no le pegue a Snikar, por si acaso lo matas. Y yo curo. Venga. Tini, ¿tienes vida, Tini? Estoy nuevo, estoy nuevo. A ti te veo por algún motivo con menos vida, tío. Me queda solo un timate, pero de momento estoy mal. Voy a pegarme a él, a ver si cuela. No me mates, no me mates, no he colado. Mira, guarden, no me quedan monatomices, eh. No me atome, macho. Voy hacia tu resta, voy hacia tu resta, voy hacia tu resta. Voy a tu otro resta. Vale Tini, que siempre llegas tarde. Pues es que si respira esto se preocupa a mí de que le haga algo. Bueno, me despido de vosotros, au. Si es que no me falla ni una puta vez. Oye... Que no tengo munatomites, respetadlo vosotros. Voy, voy, voy. Vale, yo os curo, venga. Ay, joder, ¿por qué no me has curado? Cúrame otra vez. Joder, espérate. Estaba a tu lado, eh. Oye, tío, ¿cuántas veces está tirando esto? Tiene que pagar poca vida porque se está poniendo... ¡Me ha matado justo! ¡Me ha matado justo! Es que te veía con toda la vida. Sí, yo también. Pues ha sido justo. Hacer la animación de morirse y caer en los rayos y me mata. No falla, macho. Ahora voy a ver todo el puto ending en rojo. Que alguien pase el vídeo y me intentaré revivir a ver si me dan la experiencia, que a veces cuela. Yo no tengo munatomites. Yo tengo... ¿Cómo has pasado el vídeo? No sé, tú machaca todo, me da lo mismo. Sí, sí, estoy machacando todo. Ah, sí, cuela, me cago en la puta, macho. Juanpe, reviemela, reviemme, tú reviemela por si acaso. No ha colado. Ah, puta madre. Muy bien, pues ahora soy el que menos nivel tiene, junto con Juanpe. No, no, yo es que tengo muy poco. Cago en la puta, tío, la madre. Es que me ha dado todas las veces. O sea, alguna vez ha fallado alguno de vosotros. Pues a mí todas las veces me ha dado, macho. A mí también me ha dado todas, lo que pasa es que no me mataban. A mí sí, pero es que yo soy el puto mago. Es que soy el que más muere. Toma Juanpe, un regalito. El qué, el qué, el qué. Y tampoco es que haya soltado objetos así muy buenos, macho. Pero si lo que me jode es la experiencia, por lo menos llega a nivel 20, pues no, el único que está al 20 tiene... No, estoy a 21. Pues eso digo, aún encima. A ver. He soltado un Stagma sujo. Un parálisis. Cago en la puta, macho. Lo hemos matado, pero me ha matado. Es que yo te he visto con toda la vida. Y es que ha sido justo al mismo instante. Bien posible resumitarte ya. Sí, sí, sí. O sea, sí, ya lo sé. Pero tiene poca vida y se muere. Y me mata. Pues muy bien, me parece. Menuda mierda, macho. Puto Darth Falf. Y si en la... Y cuando tenga la tercera versión ya te cagas, macho. Sí, bueno, pero en ese momento llegaremos ya con mucho más nivel. Y ahora si hubiera subido, seguro que hubiera podido utilizar ya el puto Grants. Grants. Nada, mialo. Ya se me ha desequipado todo en consecuencia. Creo que a mí también, pero ya es que me da lo mismo. A mí me quedan 200 mesetas. Voy a equiparme el mag, que no se pierda. Macho, como jode lo de que se te desequipe todo. Sí, tío. Qué coño pasa. Y la puta México no la puse ahora aún. Si he subido al mago un nivel de ata. Esto es una estafa, macho. Si está nivel 2, me venden que nada. Y Gelen nivel 3. Ah, puta mierda. Yo tengo Gelen nivel 5. Pues me queda uno de meseta, porque he comprado monofluis. ¿Pero con ese no topas ya a nosotros? ¿Con qué? Gelen es para de topar a los enemigos. Esos son los buenos. Me he quedado con uno de meseta, no sé cómo lo veréis. ¿Con uno? El Sifta que nivel 2 para nosotros también. El Sifta es nivel 3 el que cura, el que dopa. Con toques te lo compro. El Sifta nivel 3, pues sí, dámelo. Pues muy bien, me parece. Bueno, se me queda 3 tiempos de meseta. Ya ha hecho falta hacer un vídeo de misiones. Sí, en el próximo capítulo, que ya vamos a terminar aquí, que ya se ha alargado esto muchísimo, chaval. Haremos misiones, pero no vamos a hacer misiones de las runas. Vamos a hacer misiones ya del episodio 1. Las que sean así, que vea que son más interesantes o que molan más. Que yo ya sé las que son. Las que deberíamos hacer. Y pasaremos al episodio 2 dentro de dos vídeos. Y vídeo esto será uno a la semana seguramente en lugar de dos. Además de que llevamos dos semanas sin grabar esto. Porque no va a poder ser de otra forma. Va a tener que ser un vídeo a la semana a partir de ahora. Así que nada, en el siguiente capítulo haremos misiones del episodio 1. Y ya pasaremos al episodio 2 cuando se pueda. Así que nada, despediros, hijoputas. Que me... Hacéis que me maten, ¿no? El jefe. Culpa de Neckar, entonces. Lo sabe. Es culpa de Neckar. Es culpa de Neckar. Y por eso se ha bugueado tú y lo sabéis. Deja de disimular. Ese bug, tío, o sea, es muy hijo de... Sí, tío. Tini ya no lo vuelve a crear. Puto Tini. Bueno, pues yo me salgo ya que... Tengo que hacer cositas. Vale, venga. Nos vamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Venga.